Vale, aquí tenemos los standings, ¿vale? De los dos primeros días G2 va primero con 100 puntos Team Vitality segundo, TSM tercero Jokers cuarto Phase quintos, Knight sextos Ence séptimos Red Diamonds octavos Navi novenos, Team Liquid décimos Que estos dos equipos tienen que ponerse las pilas Windstrike onceavos DA doceavos Nip treceavos, Crowd Crowd catorceavos M19 quinceavos Y Razor Edge Que van últimos, ¿de acuerdo? Vale, gente Empieza la primera partida Del día tres, la partida número once Empezamos con Erangel, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver qué tal A ver qué hacen Team Liquid y Navi A ver si Navi se vuelve a ir a militar O si Navi va a querer Luchar por Pochinki Como vimos el primer día junto con Team Liquid Vamos a ver qué sucede por aquí Bueno, es un avión Que pasa por Casi todos los lugares O sea, que los equipos van a ir donde Donde les gusta caer Vale, Razor Edge parece que va para Para Primosk También se ha tirado Red Diamonds Windstrike Jokers, Navi No, parece que Navi Va a militar Parece que Navi Ha abandonado Pochinki Y Team Liquid Ha ganado la La batalla de Pochinki, ¿eh? Porque ya Navi Ya ha decidido Que no quiere caer en En Pochinki Vale, parece que los de Team Liquid Como saben que a Pochinki no cae nadie Caen alrededor Para buscar Para buscar coches Se lo toman con Con más calma Que los Que los primeros días En C Que va a lotearle el norte Stalbert, Kameshky Y todo esto Nip parece que va para Para Lipovka Y las casas del Del lado Face va a caer a Milta Power Parece TSM Que sigue cayendo En Milta G2 Que cae en Farm Y Y las casas de al lado Y un círculo Que Que cierra al este Totalmente al este Los Knights también están Bastante bien colocados En el centro Lo que pasa es ¿Dónde van a lotear Knights? Bueno, van a lotear Bunker Almacén Y Y todo eso Bueno Tendrán Tendrán cositas Para lotear Aparte sabiendo De que loot está Aparte sabiendo De que loot está Está por 3 En mi 19 Como siempre Loteando Poljana Con 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 toda la calma Y de momento Parece que Que el early De esta partida Es bastante Bastante calmado No ha habido ninguna Baja Ni siquiera Ha habido ninguna Fight ni disparos Así que El día 3 Los equipos Se lo están tomando Con Con más calma Y de momento No hay ningún tipo De agresividad Por parte de De ningún equipo De ningún equipo Bueno Navi va a tener Una Una rotación Más o menos Decente Ya que están en militar Y como cerra totalmente Al este Pillarán el puente De milta Que es lo que hacen siempre Y entrarán por el norte De milta Bueno Faze Gracias a la victoria de ayer Ha subido bastante En puntos Están quintos Ahora Pero aún así G2 Le saca 29 puntazos O sea que A ver esta partida Por parte de G2 Y Vitality O incluso TSM Que como hagan buena partida Se pueden Se pueden Desmarcar bastante Ya que tenemos Los que han hecho Más kills Hasta Braesco Con 24 Pepardos Luego Nasus Splish Con 21 Chris de G2 También con 19 O sea en el top 3 Hay 2 de G2 Braesco Y Chris O sea imaginaros Dale puntos Por kills Que han hecho Y luego los otros Dos de G2 Ni aparecen Pero los 4 de TSM Estaban los 4 de TSM En la lista De Top Fraggers Que ya sabéis Que los kills Son muy muy importantes Ya que Ya que los kills Te dan bastantes puntos Y al final De las 60 partidas Te haces más puntos Por kills Que por Que por posición Que por posición Algo que Boosteándose Contra la karma Team Liquid Rotando Rotando rápido Como Como siempre O sea mirad el centro De la zona La que se va a liar G2 Vitality Knight M19 Nip Ence Obviamente Empiezan los primeros Las primeras hostias Obviamente Knight contra Vitality Real 6 contra Yasa Real 6 tiene que Tienen que curarse Tienen que curarse Hostia el boxing Que ha hecho el salto Con la moto Oh TK El Dragon Que noqueado Al Real 6 Pero bueno Parece que Yasa Está solo aquí El James Que mata Y remata A Shadow 1K De Vitality También Así que Vitality En problemas Y recordamos Que Vitality Va segundo En la clasificación Curaría Así que Vitality En problemas Tiene dos miembros Menos Bueno El Monkey Está solo Contra Contra Tres De Knights Porque En la Suspiria Lo hemos visto Que se ha ido A A La casa Azula Ahí Tiene que intentar Pirarse El Monkey Obviamente Monkey Contra Contra Tres De Knights No No tiene las De ganar Desde luego Crowd Crowd Que se pilla El El drop Y A ver Si Si Los chicos De CC Son capaces De hacer Una buena Partida Porque Los dos Primeros Días Desde luego No fueron Muy a su Favor Bueno Navi rotando Por donde he dicho Por el puente De De Milta Pero Resurege Les va a ir Por la espalda Si os fijáis Aquí Resurege Les va a ir Por la espalda A A Navi Windstrike Que tiene Todo el norte Libre Y Retallamos Que va a entrar Por el oeste Que lo tiene bastante libre También Y el sur Está bastante bien Para que entre Navi Sin ningún tipo de problema De ver que hace Resurege Porque No se si Navi Está haciendo un peaje A Resurege No se si Navi Sabe Que Resurege Les va a venir Por la espalda Por el puente de Mirta También Y les quieren campear Ya que la zona La tienen al lado Si 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 Aparte Resurege Que van Últimos Y Nabi les va a hacer un peaje Así que esto no pinta muy bien Para los chicos de Rage to Rage Pero bueno, como hemos visto se han bajado de los coches Y están mirando si hay alguien Haciendo un peaje y lo más seguro Que acaben spoteando algún coche O algún miembro de los chicos de Nabi Buah, pues parece Se viene el peaje, gente El Cup of Magic que ha volado Fast Thread que de momento sigue vivo en la orilla Hombre, esto Nabi no se puede permitir Que Fast Thread les pille la La colonita, el desnivel ese Porque puede hacer un destrozo desde ahí Nada Ni destrozo ni nada Ha perdido tiempo curándose y demás Y Batulins Le ha pillado la espalda Y lo ha matado Y los otros chicos de Rage to Rage Obviamente no van a ir por el puente Porque es un suicidio Sino que se van a Novo, pillarán lancha Intentarán pillar lancha Y rodear por el este Tiene un botiquín Diez vendas Tres kits Curas de sobra Para tanquear zona Face que se han pillado Las cuatro casas Que están al lado de prisión Un miembro por casa G2 que están en las rocas de prisión Y Rage Rage que va a pillar Repartiendo ese booster Para curarse Ojo el pin que se cae Y tiene a A Winstrak aquí en la casa Pero bueno, parece que solo es uno Es el Yorski La piña es buena Se le ha quedado un poco Se le ha quedado un poco corta Y como Red Diamonds vea Que solo hay uno de los De los chicos de Winstrak Lo más seguro Que le dé por puxear Por crashear la casa Y intentar matar al Al de Winstrak Pero Uff Se ha quedado uno de vida Nada Los de Red Diamonds Parece que se van Se van a ir No quieren No quieren mucho No quieren mucha Mucha fiesta Los de Red Diamonds Ojo a la moto Ojo a la moto Un poco buqueada Y ahora a partir de ahora Ya va a empezar a haber Un poco de De acción Y de Y de fiesta Vale, Team Liquid Que está bastante bien colocado En el desnivel este Que es un muy buen desnivel Que está al lado de De prisión Es difícil ahí Que The Wanderers No que hace a Nasus Bueno, al final Nasus y Monkey Con la coña Se han juntado Han conseguido Reagruparse Y esto va a cerrar Pues al oeste En principio Efectivamente Cerrar al oeste Ha dejado Ha dejado el agua fuera Y Vitality bien colocado Aunque solo son dos Los Knights Bien colocados Team Liquid Muy bien colocado También Los Knips Bien colocados Y luego tenemos a Face Y G2 Aquí por el Por el Sur Que ya se están pegando TSM Que tiene toda la parte Del este Más o menos libre Aunque el este El hipoca Supongo que también Lo pillarán Los chicos de Race Bridge Los dos que quedan Los dos que quedan vivos A ver que hace Team Liquid Que han hecho un split Dos dos Están separados Hay dos aquí Y dos un poco más Al oeste Vamos a ver si esta vez Le sale bien El split A Team Liquid Una groza Pero bueno Hoy en día lo más importante Es pillar el casco Y el chaleco del 3 Que sabéis que eso te da la vida Están mirando a los chicos de Knights Y pueden pillarlo Sin muchos problemas Y no sé si irán a pillarlo o no Guay el Braexco Que calla manos De un mochote De James Con el Karr Y lo van a rematar Lo más seguro El Kaint Intenta tanquearle los tiros Para que no rematen No Oh y roba el kill Voxic Y Voxic Roba Roba el kill De Braexco Así que El top fragger De toda la competición Acaba Acaba de morir Hace un golpe Bastante duro Para G2 Que ya ha perdido Un miembro del equipo Visita al Atleti Es que Que no se les ve Con muchas ganas De asomar ¿Eh? Navi en el Álamo Con dos motos Y un Dacia Y parecía que lo tenían Bastante bien cubiertas Una moto dentro de la casa La otra cubriendo con Con el cobertizo Y el muro Luego el Dacia También cubriendo Las ruedas Con el muro Bueno Y como siempre Pues le cierra bien A Knights Team Liquid Está en el borde No sé si van a querer Rotar hacia algún lado No lo creo Supongo que Team Liquid Se va a quedar donde están Y van a intentar Conseguir kills Oh Gustav que haya manos De Wanted Y en Mansión Y en Mansión Se está liando la gozadera El Mixi Que hace el Mixi Y el Aichi Y el FuzzFace La verdad que no ha sido La mejor rotación de Faze Que seguramente Acaben de los últimos Efectivamente Faze que acaba Último Que Faze Acaba de rotar En medio De 3 o 4 equipos Rauri que Que mate Remata a Voxi Que el RealSex Que está noqueado Y la que se acaba De liar En prisión La que se acaba De liar En prisión Gente En mansión La que se está liando En mansión Al final Se ha pillado La groza La ha pillado Krama Y TSM Que suele tener Un miembro vivo Y parece que Nice Va a intentar La piña es buena Vale Pero Krama Se ha movido Para esquivarla El Bulls Que noquea Krama Y Dryden Que se encarga De matar A Wookie Que era El último Miembro vivo De TSM Y TSM Que acaban Los 15 A Vox We've seen We've seen it So often But you know You could be Forgiven For the amount Of teams Crashing in there Raise your edge Try and send it As well They're going Into the exact Same spot Decided to In the end Stay very much On the edge Which is the Right place To be Team Liquid Did the same Thing They decided To stay In their ditch Way out On the edge Along with Navi Also playing The edge Game Because at the moment It is a bloodbath Inside Mansion Si el monkey También ha Ha muerto A ver G2 Que están problemas Con la granada Uff Un poco larga Un poquito más corta Y a lo mejor Noqueaba A los dos de G2 G2 Contra Team Liquid Batalla muy importante Para Team Liquid Para no quedar Muy rezagado Esta batalla Es muy importante Para Team Liquid Y si hay algo Que Team Liquid Hace bien Desde luego Son las Teamfights Madre mía Están todos los equipos Aquí en pequeños Desniveles Tanto G2 Como Team Liquid Están dentro De zona Así que Ninguno de los dos Tiene mucha presa La primera granada Que noquea A alguien Y Viza Que noquea A Kain Y a ver Que hace Team Liquid Ahora Supongo que va a querer Pushear un poco Chris que está A mitad de vida Ya están pusheando Los chicos de Team Liquid Saben que hay uno Noqueado Y que Tienen que pushear Chris a mitad de vida Udig Que está intentando El revive Creo Y solo queda vivo Chris Que le va a pushear Los chicos de Team Liquid Y G2 Eliminados Los catorce Avos Muy buena fight Por parte de Team Liquid Era un 4 para 3 También es cierto Pero Team Liquid No ha perdido A ningún miembro Así que muy bien jugado Por parte de Team Liquid Que necesitan Esos puntos Y necesitan Acabar bien Una partida Para escalar posiciones Porque realmente Están un poco Mal colocados En la clasificación Se espera más de ellos Y ojo a los chicos De Race and Edge Que se han quedado dos Pero bueno Ya llevan dos kills Que son dos puntos Y están escalando Están escalando posiciones A ver como acaban Al final Vamos a ver Navi está fuera de zona Navi tiene que entrar Les disparan Los chicos de Jokers Porque como lo doy Está noqueado También tenemos a mi 19 Haciendo fair party Mi 19 que noquea C9 Muy buenas noticias Para Navi Que están Los chicos de mi 19 Echando una mano A Navi Haciendo fair party Y Jokers eliminados Acaban 13avos Pero tanto Recren como Shadopnik Parece que Se lo tienen muy complicado Dudo mucho que pueda revivir Y Shadopnik Tiene que correr A un poco la desesperada Y a ver que pasa A ver si consigue salir vivo Vamos a dormir También lo noquean Ha muerto por la zona Y solo queda Batulins Vivo Por parte de De Navi Mirad esto Un solo Un solo Y un solo Hay tres solos Hay tres solos Hay tres solos Y luego está Red Diamonds Ence Windstrike Y DA En el bosque de mansión Telita Luego tenemos Y luego tenemos Batulins Batulinsk está solo Tiene que pensárselo Muy bien Antes de disparar Y quiere asegurar Quiere asegurar Un kill Al menos Porque a la que dispare Obviamente Ya van a saber Que está ahí Le pueden llover Piñas Disparos Y de todo Así que se lo va a tomar Con mucha calma Ahora sí que se va a disparar ¿O no? Parece que Batulins Pues no eh Tenía el tiro Aparte iba sin casco El pin O sea que de un tiro Lo noqueaba Directamente Y ahora sí que sí Tiene que comerse las pilas Ahora Ahora sí que sí Saben que no tiene otra oportunidad Noquea dos Y tiene que Como sea Intentar rematar eh Tiene que llevarse Los kills por Tiene que llevarse Los puntos por kill Ha conseguido Rematar a uno ya Falta el pin Que está a mitad de vida Y si lo ve Lo intenta rematar Supongo Ahí está Se lleva los dos kills Muy bien jugado Por parte de Batulins El iron noquea Bestolach Y Batulins Como lo vea Se puede llevar otro kill eh Si Batulins lo ve Puede robar otro kill Lo va a intentar robar Se lleva el kill también Batulins Tres puntos Super importantes Para Navi Y la piña de A Beautiful Death Que consigue Matar a Navi Y Navi Que acaban once agos Pero Batulins Se ha llevado Tres puntos Super super importantes Para Navi Quiero ver el mapa A ver más o menos Cómo está la zona Y demás Y Seth De Crowd Crowd Que Que le van a pushar Los chicos de Ence Así que a ver Qué consigue hacer Seth Porque está un poco regular Están todos dentro de zona Remata para llevarse el punto Y lo más seguro que Seth ¡Ojo! ¿Se hace la triple? ¿Se puede hacer la triple Contra Escu? No Esquiki Es un amigo de mierda Esquiki Que consigue matar a Seth Pero luego viene Eh Viene Windstrike por detrás Y se lleva el kill De Esquiki Así que Ence novenos Y Crowd Crowd décimos Ojo el hostazo de Fesda Muchas gracias Fesda Por ese pedazo de host Y 100 pedazos de vivo Estito Muchas, muchas gracias Bienvenidos a todos Los que vengáis de parte De Tito Fesda Muchas, muchas gracias Tío Estamos aquí viendo La Pro League europea De De Poox Gente Partida bastante guapa, eh 25 minutos Y quedan 19 con vida Y 8 equipos aún Gente Menuda locura Y también tenemos a Termine Que se ha resuscrito Por segundo mes consecutivo Y dice Buenas, saludos Muchas gracias Termine Por esos dos mesazos Tito Estás a uno Del emblema De plata Muchísimas 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 Gracias Termine Por ese pedazo de Súptico No te tiltees Que el tilte es malo Lo sabes No hay que tiltearse Mirad aquí la gente Como intenta Rascar posiciones Tumbados Detrás de De rocas Camuflados Con las Con las hierbas Y Nasus Que se lleva El gata logo Y consigue matar A A Senpai Radiang Que acaban octavos Obviamente ha disparado Y Ya ha puesto en alerta A los demás equipos Y lo acaban de matar A manos de Teme de Windstrike Y Vitality Que acaban séptimos Han rascado Algún punto que otro Así que Que bueno Aún así No han hecho Muchos puntos De los equipos Que están arriba Están muertos Todos Creo que De los equipos Que hay El que va Más arriba Juraría Que es Na'vi No De los equipos Que van arriba Solo está vivo Knights Que creo que van Sextos O séptimos Por ahí Así que A ver que consiga Hacer Knights En esta partida Que como haga Una muy buena partida Con muchos puntos Pueden escalar Bastantes posiciones Están bastante bien colocados Dentro de Del edificio Más alto De mansión Windstrike Está fuera de zona Team Liquid Fuera de zona M19 Fuera de zona Y Team Liquid Que tiene que Fightear Contra Knights Lo que pasa es que Team Liquid son 4 Y Knights Solo son 2 Como Team Liquid Noquee a alguien De Knights Tienen la oportunidad Perfecta Para Para pushear Team Liquid Que ha empezado A rotar Santia 1 De vida Gemti Que ya ha pillado La casa Ibiza ha noqueado Santia 1 De vida Y vamos a ver Que consigue hacer Gemti Que ha pillado Posiciones Manejo la piña Va a ser un humo Vale Van a revivir A Ibiza Y parece que Los 4 chicos De Team Liquid Van a salir vivos Los 4 vivos Que van a pushear A los 2 De Knights Así que Muy bien jugado Por parte De Liquid También hay que decir Que han tenido Un poco De suerte Pero Les ha salido bien Última zona Gente Es la última zona Ya hay 6 equipos Y 16 personas vivas Última zona Así que Ahora todo el mundo Tiene que moverse La piña es buenísima Se sabe encebada La piña Uy Esa piña Es buenísima Gaxi que noquea a 2 Si esa piña era buenísima Y a ver que consiguen hacer Los Los chicos de Knights Que tienen a 4 Team Liquid Buah Deleteados Knights que acaban Sextos A menos de Team Liquid Yo ojo Team Liquid Con los 4 vivos Ojo Team Liquid Con 9 kills Y los 4 vivos A ver que consiguen hacer Ojo James Que está pusiando La casa amarilla Que están los 3 chicos De M19 Samty que Está noqueado James noqueado también Y Team Liquid Acaban de ser Reventados Por parte de Nip M19 Y Windstrike Menudo crossfire Se acaba de comer Team Liquid Y acaban Quintos Windstrike Que acaban Cuartos Y vamos a ver Porque quedan 3 de M19 2 de Nip Y 2 de Digital Athletics Los chicos De Team Liquid Que han recibido Disparos De todos los lados Y de todos Los equipos Que quedaban vivos Airo que no queda Constantin Quedan 2 Por parte De los 3 equipos 2 contra 2 Contra 2 Ojo M19 Que acaba Tercero Y esto es Nip Contra Digital Athletics Y Digital Athletics Que no pueden entrar Porque están Fuera De la valla Y no pueden entrar Y esta zona Quita muchísimo Están entrando ahora Se quedan A 1 De vida A los 2 Bart que está Intentando No Bart que no puede Revivir a Gaxi Y se queda Par suelo Contra los 2 chicos De Digital Athletics No queda 1 Y Airo Acaba De matar Al último Y Digital Athletics Que ganan Su primera partida Con 5 kills Se han llevado 15 puntacos Navi Que acaba Segundo M19 Que acaba Tercero Winstrike Cuarto Y Team Liquid Quinto Team Liquid Como han volado Los 4 En 2 segundos Osea Le ha disparado Winstrike Creo que Navi O No Creo que Les ha disparado Winstrike Los de Nip Y los de M19 Bueno Es que ha sido un cap Osea Era Team Liquid Y 3 equipos Desde 3 lados Diferente Disparándoles Y obviamente Han Han volado Es que han volado Vale gente Segundo El Ángel Del Día Parece que Navi sigue yendo A militar No se si Face Va a ir a Novo O va a ir a Mirta Power Porque si que es cierto Que el avión Está un poco lejos De Mirta Power Así que parece que Face En lugar de Mirta Power Va a pillar Si va a pillar Novo Supongo Tiene pinta Va a pillar Coches Y de ahí se van a ir A Novo TSM a Mirta G2 a A Farm Y luego Jokers a A A Ferripier Y las casas De al lado Team Liquid a Pochinki Parece que esto Esto no No cambia de momento Vamos a ver Donde cerra Donde cerra El El Círculo Círculo Total De Norte Así que bueno Creo que eran bien colocados Sense bien colocados Y Navi Y Face Que están En el extremo Opuesto De De la zona Así que Algo tendrán Algo tendrán Que hacer Que pasa ya ganad Ojo Boris Que te dan 5 invitazos Y dice Voy llegando Tito Saludos De Guatemala Muchas gracias Boris Por Por esos 5 invitazos Tito Muchísimas gracias Por apoyar El El Channel Tito Y bueno Hay equipos Que a ver Cómo Cómo rotan Porque casi Todos los equipos Están fuera de zona Así que Vamos a ver Cómo Cómo lo hacen Los equipos Para Para poder entrar Porque en el sur Va a haber Bastantes 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 Equipos Que van a querer Entrar a la zona Obviamente A ver si nos ponen Por aquí La clasificación Están van a ser vehículos para ellos, van a ser opciones. Obviamente en tu pantalla, en tu lado izquierdo, este es un lugar diferente que normalmente los verás en comparado con Milter Power, que obviamente es su casa. Normalmente lo hacen como un torneo, en los torneos normales cuando estamos ahí. Y es basado en el camino, así que les afecta. Pero ahora les da una dinámica diferente, porque están en el mismo barco que ahora V es, con un círculo norte. Normalmente serán felices con este círculo, de Milter Power, y van a seguir. Juegan de jueves a domingo. Vale, parece que tampoco hay muchas fights en early. Yo creo que Squeaky, que está cerca de los chicos de crowd crowd. De momento parece que los únicos que están rotando rápido, son como siempre los de Team Liquid. que está rotando bien, eh. Está rotando bien, y está rotando un poquito más rápido que Windstrike. Si os fijáis, James está pillando el puente un poco antes que Windstrike. Y no sé si están mirando, si están scauteando estas casas. Se han bajado aquí para mirar las casas y pillarlas, supongo. A ver, a ver qué hacemos. A lo mejor se va a ir un poco más al centro de zona, y no se quedan tanto al borde. Ojo, Dani Sordo, que se acaba de suscribir con Twitch Prime. Muchas gracias, Dani Sordo, por ese pedazo de Prime, Tito. Bienvenido. Muchísimas gracias por apoyar el channel, Tito. Muchas, muchas gracias, Perry. G2, que sigue primero con 100 puntos. Vitality segundos. TSM tercero. Ojo, Jokers, que van cuartos, eh. Knights quintos. Phase sextos. NC séptimos. Team Liquid octavos. Retallamons novenos. Y Winstrike décimos. Y Digital Atletis, aunque lo hayan ganado, van la partida anterior. Van doceavos. A ver qué hace G2, Vitality y TSM esta partida, que es el top 3. Son los equipos que hay que tener más en cuenta. Ojo, Erdinio Man, que se acaba de suscribir con Twitch Prime. Muchísimas gracias, Erdinio, por ese pedazo de Prime, Tito. Bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el canal con tu pedazo de Prime, Tito. Muchas, muchas gracias, Perry. Yeah. Winstrike, que pilla las, las, las casas que pensaba que iba a pillar Liquid. Así que me gustaría saber, me gustaría saber dónde ha ido Liquid exactamente. So, provided they're going to go away from this with positives. I don't want to see no, I won't mention any names, but there was a team in GLL that was tweeting out about their teammates. I don't want to see any of that sort of thing going on, because once that starts happening you may as well forget the team, because it's done and dusted and the morale and the dirt. And we are just speaking hypothetically here, we're not saying, we're just speaking about how it can affect the team's mentality. Because that is, I'm not going to say shocking performance, but certainly a shocking change when you look at 100 points all the way down to the ball. That is a very contrasting difference in number. And it was compared to the back then, NIP just got third place, NIP just got second place. They were pretty well placed in the middle of the ball. I don't know exactly what they did. All the teams that were sort of within reach of them were just shot at them. And Team Liquid, who was a control of Severny, eh? They've gone directly Team Liquid to Severny. A Team Liquid like the military... It's a bad time this board has involved. It's a bad time this board has involved with the military. And George Paul, finally Red Diamond has decided, no, we're not going to let you rotate away from us quite easily. I think NIP should have batted these guys early on. I think they should have pulled away from the hospital and left them alone. I do, I think they should have gone from them and just left them and just said look, this is kind of our territory. Go up and find something new. The Dusing's just collapsed on some way, on the feed... I think they've fallen from the mountain. They've fallen from the mountains, teams that have fell from around the hospital, like Alliance and things like that. They've done it before before. They've done it before. They've done it before, and they've done it before. So it's not like they haven't done it before. But you know, we're also missing the big Dane that gets a little bit aggressive. The man Larson is not in NIP these days. Y él definitivamente hubiera sido uno de los instigadores en eso, así que tal vez veremos una aproximación más de pensamiento Volvemos a Navi y Faze, por cierto, Navi va a ir por el Westbridge, Faze va a ir por el Eastbridge Y en realidad están... Vale, Navi rotando sin... sin problemas por el... por el puente de militar G2 que está rotando por Poldiana, va a pillar las rocas que está al este de Poldiana, que es una muy buena zona Jimmy-19 que parece que va a pata, no sé si tienen coches o no Bueno, Faze comiendo zona brutal, Navi comiendo zona Pero bueno, aún así, no se le cierra mal del todo a Faze para poder entrar por aquí, para poder entrar por el sur Supongo que Kine se moverán un poco más hacia el centro Y toda esta parte quedará libre para... para Faze Sí, parece que G2 va a pillar en las casitas que están al oeste de... al este de Rozzok Y ojo FuzzFaze que está muy tocado de vida, eh Aún así se le ha sudado, eh, un trabazón ahí con su buggy Supongo que se imaginaban que ahí en esas casas no... no habría nadie Porque desde luego, yo ir contra los mejores jugadores de Europa en buggy y sin vida Me haría mucha gracia, ya te lo digo yo Ojo Nip que va a intentar... Uf, Nip estaba entrando por... entre dos equipos Ojo, puede ser el primer kill del... del segundo arángel del día Voxic no queda a Halfplace, pero no parece que lo vayan a rematar, sí, no parece que lo puedan rematar ahí Así que lo más seguro es que lo... lo reviven Ahí va Dream4U para revivirlo Y ojo el Krama que va sin tonterías, eh Creo que saben que solo hay dos de... de Krowkrow Y aparte saben que son los CC porque los han nockeado Así que saben que no son de los equipos más fuertes de... de la Pro League Y les están crasheando directamente, eh Realses que acaba con Dream4U y solo queda Halfplace por parte de Krowkrow en estas... en estas casitas Es un 1 contra 4 prácticamente imposible Y muy buen push por parte de... de Knights Que supongo que sabían que... que Krowkrow solo tenía dos en... en esas casas Y aparte cuando han nockeado a uno sabían que eran los chicos de... de Krowkrow Y Drydron parece que lo van a... mmm... no sé si lo he visto, eh Creo que lo han nockeado, eh Sí Han... han nockeado y rematado a Drydron Así que bueno, los chicos de Knights pierden a un miembro Pero muy buen push por parte de... de los Pitbull Knights Tengen'em up and keeping them pinned to a corner Y es un buen read from the Knights That made full advantage of that initial knock that they took They were out... TSM is basically in the position that the Knights used to be in That basically just moved into that location now But a very good read... Vale, Retiremos que no tiene mucha competencia, porque tiene a Nip cerca Y Faze, para lo mal que se le ha cerrado la zona, está rotando muy bien, sin problemas Aparte la parte del este del mapa está bastante limpia, donde hay más congestión de equipos es en la parte oeste Tenemos a Razor Age, Nip, Retirements, Windstrike, Jokers, Vitality Y se le cierra al otro extremo donde está Team Liquid A ver Team Liquid, o sea, mirad esto A ver Team Liquid, cómo consigue entrar Porque aquí está chungo, si hacen así también está chungo, si hacen así también está chungo Si van por el norte, también tienen equipos Ojo aquí, la voltereta Y a ver Team Liquid, cómo consiguen entrar a la zona Ojo, que lo han quedado por debajo de... del muro que tenemos aquí, la primera batalla seria Ninja sin pijama contra Digital Athletics Y parece que Digital Athletics son los que han salido victoriosos, han matado a dos de Nip o tres Así que solo queda uno vivo de los chicos de Nip Ence, que es Quickie, que noquea a Ex Magister, también lo rematan Seth, que se va a la casa a mitad de vida, parece que va a conseguir pillarla sin problemas No se consigue hacerlo Y el equipo que está más jodido ahora mismo de Snip, que parece que solo tienen un miembro con vida Han intentado quedarse con la gasolinera donde estaban los Digital Athletics Pero no les ha sido... no les ha sido posible Vale, bueno, los chicos de Team Liquid han entrado por el norte Y parece que sí que tienen un poco de hueco Así que no va a haber muchos problemas para Team Liquid Para poder... para poder entrar Están respaldando a Rage Urech Si tienen que flancaar un poquito más, supongo que entrarán por esta parte de aquí Porque desde luego por esta parte de aquí no van a poder entrar Tienen que flanquear muchísimo los chicos de Rage Urech Si quieren entrar sin problemas No, pues parece que Rage Urech van directamente hacia TSM Directamente hacia TSM Es bastante desastre esto para Rage Urech A ver si consiguen entrar sin problemas y colocarse en algún sitio Pues ojo que Rage Urech ha podido entrar más o menos bien a zona Y... Y es un 4 para 4 bastante limpio, eh Vale, parece que tanto Rage Urech como... Como TSM no... no querían... no estaban mucho para... para pegarse Fusface yéndose al agua porque le disparaba a los chicos de M19 Vamos a ver si consigue hacer Face Parece que... Está bastante cerca de zona Liquid cerca de zona Navi son los que están más... más jodidos G2 no está mal del todo Tiene toda esta parte libre para ellos Vitality está muy bien colocado Vitality tenía toda la parte oeste para ellos prácticamente Y... eh... matan al último que quedaba de Nip Y niñas sin pijama que acaban últimos Ojo James que está noqueado Eh... Santi y Gemty que han caído a manos de... de los Knights Y Team Liquid en problemas Ojo esa piña, eh Buah... Y ojo Seth que... quiere robar los kills aunque muera Y no... no lo... no... ¿Qué hace? Madre mía la locura Hostias... que... que podrían haber volado por los aires perfectamente, eh Con ese choque Pero bueno... a los chicos de Red Diamonds Les ha salido bien la jugada Y consigue matar a... a Seth Que era el último que quedaba vivo de Kraut Kraut Y CC que acaban quinceavos Ojo Batulins y... y Pokémon lo doy Que caen a manos de... de G2 La parte... la... la parte más difícil del Pug competitivo es rotar Porque... a la que rotes un poco mal O a la que te pillen Uno... dos miembros del equipo Acaban... acaban volando Buah... Recreen Que lo... lo pillan los de Jokers Y... eh... Temek que le tira una piña A Sadovnik Y Navi que acaba catorceavo En este... Segundo Arángel del Día O sea... Han muerto los cuatro chicos de Navi Rotando Los cuatro, eh A manos de G2 Wimstrike y demás Y de Jokers han acabado volando Los cuatro chicos de... de Navi Rory noqueado Michael que lo rematan Y... TSM en muchos problemas, eh Wimstrike que roba el kill de... Rory se lo lleva Mira, para que veáis donde... para que veáis donde está Face, gente Está por aquí Face Con M19 absolutamente al lado Bueno, Face tiene... Face tiene la... La Potter un desnivel Pero M19 está muy bien colocado en ese... en ese campano, obviamente Y le cierra muy bien a Face, eh Para estar donde están Les cierra muy bien Y obviamente M19 Pues es cierra de puta madre Vitality que está afuera Aún así tienen toda esta parte para ellos Donde más se balear va a ser por aquí, eh Que está Ibiza Knights Ence Buki Buki Y los de Red Diamonds Y todos estos Tienen que entrar a la zona Y además está Wimstrike dentro de zona G2 va a tener fiesta con Jokers Supongo Pero los que van a estar más tranquilos Supongo que es Team Vitality Que no tienen absolutamente a nadie en el... en el noroeste En el noroeste Sí, Vitality que está entrando sin muchos problemas Aunque Digital Athletics está intentando llevarse algún kill que otro Razor Edge Que está en un fuego cruzado Les dispara Wimstrike Les dispara Face Les dispara Ence Les dispara los Knights Kain que se lleva el kill del ETAV También lo remata Y Face llevándose algún kill que otro de Razor Edge, eh Face aquí escalando en puntos Ibiza que muere por la zona y acaba en Team Liquid 13avos Bastante mala partida por parte de Team Liquid Jokers que crashean a la gasolinera donde están DA Y se quedan... se quedan entre... Se quedan entre DA y Vitality Así que Jokers lo más seguro que cambien volando por los aires Razor Edge que caen a manos de Ence El último kill creo que ha sido Retallamons que bueno Que obviamente han acabado onceavos A manos de... De Face Le empiezan al coche a Buki Buki Que acaba TSM décimo Y ojo que Jokers Ojo que Kemba sigue vivo, eh Por parte de... De los Jokers Y el pobre está Entre Vitality Y... Y Digital Athletics Grinderini y Watton Muchas gracias por eso Es pedazo de host Bienvenidos a todos Estamos viendo aquí la Pro League de... De Pug Europea Así que vamos a ver quién se lleva esta partida Muchísimas, muchísimas gracias por el hostito ¿Qué pasa Grinder? ¿Cómo estás, Tito? ¡Toma! Vale, los Knights que están... Están bien colocados en este desnivelete Kemba 7 que sigue vivo Por parte de los Jokers Ojo a esa piña, eh A ver qué hace Fuzz Face Ojo con Face, eh Los cuatro vivos Muy cerca de zona A ver si Face puede... Puede hacer una... Una buena partida Que la necesitan, eh Face necesita una muy buena partida Vitality está en un foco cruzado de la hostia Mert que noquea a Voxic Y G2 que va a rotar A ver cómo lo hacen Dos coches, cuatro personas Dos en cada coche Wafus Fizz que lo noquean Y G2 está... G2 lo tiene regular para rotar, eh M19 que roba el kill de Braxco Que le había noqueado la Itzy De Face Y bueno Y G2 que ha intentado Pillar las casas de M19 Pero le ha sido imposible Udyr se ha llevado un kill Pero poco más han podido hacer Ojo, los Knights matando a Vitality Y Windstrike matando a... A Ence Digital Athletics Que se suma a disparar a... A Vitality Y Vitality que lo tiene muy difícil Si el canal ya está vivo Y cae a mano... A manos de... De crama Así que Vitality Acaban octavos Una partida mediocre para... Para Vitality Y ojo, el Kemba 7 Que sigue vivo Y va a intentar pushear a... A Merck Y consigue noquearlo Pero... Eh... Airo remata la faena Y consigue... Consigue matar a Kemba Y Jokers acaban En la séptima posición Face que humilla a Ence Ence que acaban sextos Y ojo con Face, eh Ojo con Face Que creo que FuzzFace está muerto Así que tienen tres miembros vivos Pero Face puede hacer mucho daño A esta partida No, están los cuatro vivos de Face, eh Están los cuatro vivos de Face Han podido revivir a... A FuzzFace A Ichi que noquea a Constantin Con un AWM Ponme a la Ichi Que quiero ver en el AWM, tío Toma Ojo Face Con los cuatro vivos Y siete kills, eh Hostia, mirad los kills, eh Face siete M196 Los Knights siete Digital Athletics con siete kills Y Winstrad con ocho kills, eh Ojo todos los kills Que llevan todos los equipos Que están vivos aún, eh Bueno, todos menos Digital Athletics Que acaban de... De caer a manos de Winstrad y... Y Pip Bush Knights Ojo a los pepardos que llevan todos, eh Uva que está noqueado Lo van a revivir Y vamos a ver Que Face tiene que pegarse con Winstrad, eh Ojo la piña es buenísima El nuke que se queda uno de vida Y Face Que se tiene que pegar con Winstrad Para poder entrar en zona, eh Están los cuatro de Face Tres de M19 Dos de Knights Y tres de Winstrad Y M19 Que también tiene que entrar en zona Por la parte sur Así que lo más seguro M19 le acaba haciendo hacer party a Face Que es lo que está pasando ahora mismo Tiene que hacer algo para poder entrar en zona Y los que lo tienen mejor son los Knights Porque no tienen absolutamente a nadie por su lado Winstrad, Face Y M19 Se tienen que pegar entre ellos A no ser que M19 Decida irse al... Al oeste Y pegarse con los Knights Pero Hot que noquea a Mixi de Face Parece que no van a poder... Parece que no van a poder revivirlo En edición hay que intenta entrar Noquean a dos Uva noquea a The Wanderer Realsex noquea a Hot Solo queda Constantine vivo Por parte de M19 Que no va a hacer absolutamente nada Así que de momento Face lo tiene bastante bien Tienen que pegarse con Winstrad Y los más beneficiados de todo esto Son los Knights Que solo están con... Con dos vivos Pero como se están pegando todos entre ellos Les va de puta madre Fuse Face que pusiera a Nuki Lo noquea Tizku que remata a Mexi Ojo el Teme que está dentro del cobertizo Contra Fuse Face Uno contra uno dentro del cobertizo Se lo lleva a Teme Constantine que noquea a Ichi con una granada Krama consigue llevarse a Constantine M19 cuartos Y creo que solo está Uno vivo por parte de Face Que es Uva Porque a Ichi está noqueado Y Winstrad Que ha solventado la situación bastante bien Eran 4 para 3 A favor de Face Y... Y solo han conseguido matar a uno de Winstrad Uva que es casi imposible Por no decir imposible Revivir a Ichi Así que es Uva Contra dos de Winstrad Contra dos de Pittsburgh Knights Yo creo que esto lo gana Knights Son los que tienen mejor... Bueno Yo creo que esto lo puede ganar Knights El Aichi Que acaba de volar A manos de Constantine No, ha volado el Uva Perdón, el Aichi estaba noqueado creo Se ha volado el Uva Y dos contra dos Dos de Knights Y dos de Winstrad Ojo Knights que lleva 9 kills Y Winstrad también lleva bastantes kills Lleva 9 los dos Ah no, perdón Estos Knights también Pero... No, Winstrad creo que lleva más de 9 kills Porque han matado a los chicos de Face La piña es buenísima O sea cualquiera de los equipos que gane Se van a hacer bastantes puntos A ver si vemos cuántos kills llevan los de Winstrad Pero estará por ahí 9, 10, 11 kills Está muy bien colocado el Tixu dentro de zona Tiene el centro de zona Tixu Así que ahora mismo los que están un poco Regular son los Knights Luego están avanzando bien Está avanzando bien al centro de zona Tiene una piña muy buena a Tixu Y Tixu que está a mitad de vida Contra dos de Knights Se va a curar Lo van a escuchar que se está curando Ha baiteado Ha hecho que se curaba Para que lo escuchasen Y dejado de curarse Para ver si le pusheaban Ojo la piña es buenísima Ojo la piña Ojo la piña Dios A una de vida a los dos La piña es buenísima A los dos Se han podido curar Los dos de Knights Y les ha faltado Vamos Igual RealSex está un poco mal colocado ahí Y así es buena persona Tixu que no queda RealSex Está grama uno contra uno Ojo el grama uno de vida Les muestra que llevan doce kills Y si mata a grama Se van a ver la partida Con trece kills Pero con catorce Porque está RealSex noqueado Crama es muy bueno eh Toma Oh Que es el que le ha ganado Ha ganado Winstrike Con catorce killardos Creo eh O sea Winstrike acaba de hacer Veinticuatro puntazos Que les viene Vamos Les viene genial A A Winstrike Para Para escalar posiciones eh Y Knights Que se han quedado con cara Un poco de De pocos amigos eh Vale Partida número trece El ángel Y luego nos quedarán Dos Miramars Para completar las partidas Catorce y quince Bueno El avión bastante Bastante al Al oeste Esta vez A ver que hace TSM Que va a Mirta A ver que hace FaZe Que suele ir a A Mirta Power y demás Si FaZe se acaba de tirar Y parece que FaZe va a ir a A Zarki FaZe Si si FaZe se va a Zarki eh Normalmente caen en Mirta Power Pero como estaba lejos de zona Han decidido cambiar Y parece que se van a Parece que se van a A Zarki Navi que sigue con Con Militar Temeliquid Pochinki A ver que hace TSM Que solían caer en Mirta Quiero ver que Van a intentar hacer Pero si Y G2 que van a Van a farm y demás O sea A ver que pasa por aquí Porque G2 Lotea esta zona Y TSM Lotea esta Así que vamos a ver Como se reparten Como pillan los coches Y Y demás Vigilad que aquí Puede haber Puede haber fiesta de inicio eh Porque Mirad esto eh G2 TSM Y ojo que la zona Cierra bastante bien a FaZe Para haber caído en Zarki Pero bueno Rage Rage está bien colocado Nipper está bien colocado Es que se han ido a Jojo por Sur Los Red Diamonds También están bien colocados Los Digital Athletics También están bastante bien En la zona de ruinas Pero es lo más seguro Que esto Acabe por Claro o sea Este agua Tiene que salir Del tercer círculo Así que O se irá Full Sur O se irá Full Norte Así que a ver Donde acaba Obviamente Hay más Hay más círculo En el norte Que en el sur Así que Lo más lógico Lo que dice la estadística Es que acabe Acabe el círculo Por Por aquí En esta zona De aquí A ver A ver qué pasa O a lo mejor va Full Sur eh Obviamente no se sabe Pero hay más círculo Al norte del río Que al sur Aún así parece Que los equipos Nos han metido En muchos En muchos problemas Y no ha habido Ninguna Ninguna fight Nada más caer A ver si sale La clasificación Que quiero ver Cómo ha escalado Windstrike Y quiero ver Cómo están G2 TSM Y Vitality A ver si Top 3 Ganó Windstrike Chomba Y segundos Los 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 Knights Los Knights Los Knights Navi que está Loteando aquí Novo sin problemas Y vamos a ver Cómo Cómo rotan Porque Cierra bastante Bastante al norte Chomba Chomba quedan a 100 bitazos Y dice 100 bits De premio de consolación Muchas gracias Chomba Por esos 100 bitazos Muchísimas gracias Perri Si les dije que G2 La ganaba Y han volado por los aires Vamos Es que literalmente Han volado por los aires Literal En la partida anterior Quedaron novenos O algo así Creo Décimos Así que muchísimas gracias Chomba Por esos 100 bitazos Tienen una M2 No es bad Pero bien Lo más importante del drop En competitivo Es el equipamiento De nivel 3 G2 que sigue primero Vitality Segundo Knights Que consigue La tercera posición TSM Que se va Al cuarto lugar Faze Que están quintos Winstrike Que se coloca sexto O sea Es que Winstrike Se ha hecho 23 puntos En la última partida Y mirad esto gente Mirad esto O sea Del primero Al octavo Van 30 puntos O sea Todo esto está bastante ajustado Me gusta Me gusta Que esté ahí El top 8 Bastante ajustado Así que es cierto Que G2 Y Vitality Están un poco más Desmarcados Porque del Segundo Tercero Son 11 puntos Pero aún así Está bastante ajustado Una buena partida De 20 puntos Puede hacer que cualquiera Escale muchas posiciones Y La tabla Se ajuste un poco más Así que De momento La clasificación Después de 12 partidas Está bastante ajustadita Y me gusta Que sea así Que no haya ningún equipo Que despunte Muchísimo Como pasó con la norteamericana Que Tempo Storm Llegó a sacarle 50 y 60 puntos Al segundo O sea una barbaridad Así que Me gusta que esté ajustadito Que eso le crea Tensión Y Mola Pues la primera baja Del Tercerer Ángel Sixmo Que mata A Elite Player Que desde luego Ha ido a la casa Que Que no debería De De haber ido Me cargo el micro Gente Y en mi 19 Siguen problemas A manos de Digital Athletics Pues si Si que está en problemas Eh E-Hot Que cae a manos De Sixmo Y dos puntos Que se iba a Digital Athletics Y en mi 19 Que desde luego No empieza No empieza Nada Pero que nada bien Y aparte Están por abajo En la clasificación Así que Un Un duro golpe Para mi 19 En este tercer Ángel Del día Uy Hombre Como la de Tiraco Pero obviamente Es muy difícil Navi rotando Por el puente De Milta Como va siendo Más o menos Costumbre en ellos Aunque la partida anterior Han rotado Por Por el otro Pero bueno Navi Está viendo Que Que cayendo en militar Y rotando Por los puentes No está teniendo Ningún problema Así que Obviamente Algún herángel Va a cerrar en militar Y el herángel Que cerra en militar Navi va a estar Muy bien colocado Así que Navi Se ha tenido que ir De Pochinki Porque estaba Team Liquid Y Team Liquid No se iba a ir de Pochinki Y Navi ha encontrado Su segunda zona Que es militar O Novo Y de ahí Rotan de sur a norte Sin ningún problema Por el puente De Milta Uf Uf Udir Noqueado Ojo Braexco Contra Rauri Lo noquea Y Batalla De dos titanes G2 y TSM Udir Noqueado No parece que lo vayan a poder revivir Está muy tocado de vida Braexco Que noquea a Rauri Intenta rematarlo Michael Que al final Remata a Udir Can que noquea A Wookie Y parece que esta fight Braexco Que al final Remata a Rauri Y parece que Ninguno de los dos equipos Quiere irse de la fight No G2 va a querer luchar G2 va a querer luchar Si 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 Aparte Van a ver el humo Saben que van a intentar Revivir A Wookie Y como tienen una granada Se van a llevar a los dos A que le revive Y a Wookie Así que Vamos a ver que hace G2 Que es lo que quiero ver No me pongas a A Knight Rotando con una moto Porque me da igual Ponme la fight de G2 Gracias No parece que G2 No ha querido arriesgarse Mucho al final Ha pensado en pushear Pero bueno Obviamente ya saben Que Que han podido revivir A Wookie Y que ahora pues Pushear Pues no tiene tanto sentido Porque TSM Estará preparado Para Para un push De G2 Así que al final G2 Ha decidido Retirarse de la fight Creo que han quedado Tres vivos Por parte de cada equipo Creo que están Tres vivos de G2 Y tres vivos de TSM A ver si podemos verlo Porque no estoy 100% seguro Ya saben problemas A ver que hacen los de Krowkrowt Que parece que Que si se iban a intentar matarlo Pero está Dream4U Flanqueando muchísimo El outplay Supongo que irá por la izquierda La piña de Dream4U La que la tiene más o menos bien Mano que era Yasa Yasa muy inteligente Monkey que noquea Y remata a Krama Vamos a conseguir hacer Yasa Parece que se va con Con la moto Fushear que noquea a Seth El RealSex Que no entiendo muy bien Que ha pasado en la feed La verdad Se noqueado el suelo Creo que se noqueado el suelo Con la moto Pero como no salía iconito No sabía lo que Lo que pasaba A ver que hace Voxy Que va a intentar Revivir a su compañero Pero antes de poder hacerlo Va a tener que fightear Contra Face Él lo sabe Ojo que Pepe Araichi Sin mucha cobertura No consigue noquearlo Voxy que tiene que irse Para atrás Porque obviamente Lo primero que te va a caer Es una piña Es lo primero O sea cuando Cuando pegas No No lo noqueas Y te quedas en un sitio Y ya saben Donde están Lo primero que te va a caer Es una piña Ojo Team Liquid Haciendo un poco de fair parte Aquí a A Night se intentaba Pero parece que se van Yojo del norte Con Face Vitality Team Liquid Pesos pesados En el norte De la zona Y Navi Que directamente Va a intentar Pillar posición A saco Batulins Que se ha caído De la moto Parece Si os fijáis El Recren Ha ido a rematarlo El mismo Lord Y se come Y si os fijáis Gente Si os fijáis El Recren Ha robado Ha robado El Kill Bueno Ha ido a tropear El Recren Ha ido a atropear A su compi Batulins Para que nadie Se llevase El El Kill Gente Que tenía Estas Los chups Que no me había dado cuenta Cuando lo había activado Me he dado sin querer No me había dado cuenta No me había dado cuenta A ver aquí face contra vitality Ahí chiqui dispara un tirete Que es de lo peor que puedes hacer Es pegar un tirete Ojo fuses muy bien que noquea a monkey A ver uva que tiene aquí para noquear a un par Le dan tiro a jazza Pero solo le quita 11 de vida Ojo gemti que hace third party a face Y vitality que quiere aprovechar la situación Noqueando a uva Lo voy a intentar parece que no lo va a conseguir Y tenemos a g2 haciendo third party A vitality Osea vitality face g2 y team liquid Vaya 4 titanes Se están pegando aquí eh Gems que noquea a itch Uva que muere por la zona Face que tiene la peor parte Fuse face que intenta meterse dentro de la zona Pero está muy tocado Tiene que curarse si no quiere que le mate la zona Gemti que noquea a Fuse face Y creo que solo queda uno vivo de face eh Shadow 1k que noquea a Braexco Windstrike y Rage Rage que están eh Aniquilando A Digital Athletics Solo está el Mexi vivo que se pilla un Uaz Y va a intentar rotar Pero la parte mala es que tiene a vitality por ahí Va a vitality Y muy mala partida por parte de face Según hay que decir que han tenido mala suerte también Osea estás en una zona donde está vitality Está g2 y está team liquid Alguien de los cuatro equipos Alguien de los cuatro titanes Tenía que salir mal parado Y al final el equipo que peor parado ha salido ha sido Ha sido face Y vamos a ver que la cosa no se ha acabado eh Nice pegándose con Con TSM G2 pegándose con vitality Vitality respondiendo a g2 Noqueando a Chris a manos de monkey Vitality Que acaban eliminados los quinceavos G2 que solo queda uno vivo Que da alkaim vivo Y parece que la mejor parte de todo esto Se le va a dar team liquid Que aparte esto les viene perfecto Porque Porque van a eliminar O están eliminando O se están eliminando entre ellos Los que están arriba de De zona Vitality G2 Face que había recuperado posiciones Así que Team liquid Está teniendo la partida soñada eh Los knights que Que acaban eliminados los quatorceavos Un torneo similar en En xbox de pug No El competitivo de pug Está en pc Y solo en pc En xbox o ps4 Olvídate de que hay alguna liga similar A lo que estás viendo ahora mismo Mirad esto eh Vitality eliminados Knights eliminados Face eliminados G2 Solo está el kaim vivo Y a ver tsm que tal está Y team liquid Que necesita hacer Una partida de 20 kills O sea de 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 10 15 kills Y aparte ganarla Para colocarse con 85 O 90 puntos Y colocarse por aquí eh Así que Vamos a ver que consigue hacer team liquid Que necesita una muy buena partida eh Lo que quiero ver es Cuanta gente viva Tiene tsm Porque curaría que solo les queda dos eh Les queda el gustaf Y el buki buki Vale de tap le va a tener un humete al dmash Y lo va a poder reír sin problemas Y a ver que hace ence Porque como ence sepa esto Y tira una granada A la A la camioneta A la furgoneta Ojo eh A ver no parece que ence vaya a hacer Vaya a hacer nada Y ojo Kain ten problemas Porque Nip sabe que Kain está ahí eh Y Kain es el único miembro vivo Que está de De G2 Así que lo más seguro Que G2 acaben eliminados En los treceavos Porque son cuatro de Nip Contra uno de De G2 Y Jokers En problemas eh Si G2 Ha caído a manos De una piña de Gaxi De Gaxi Así que G2 eliminado En los treceavos Vamos a ver Trifeli buscando De Tab De Tab que flanquea Trifeli que lo escuche Y consigue matarlo Y rematarlo Y ojo Jokers Que habían escalado Bastante las posiciones Quien va que noquea A Trifeli Vamos a ver si consigue Rematarlo Para llevarse El punto de la kill Y vamos a ver Que consigue hacer Jokers Que están en En apuros Pin que mata A Mert Y Digital Athletics Que quedan doceavos Si quieres ver Que partida es Lo tienes arriba A la izquierda Te sale que mapa es Sabiendo que son Cinco al día Si haces un poco de mates Y Team Liquid Muy bien dentro de zonas Si os fijáis aquí En el mapa lo veis Team Liquid está Al norte de zonas Sin Sin gente alrededor Así que Uuuu TSM eliminados Sacaban onceavos Así que El top cuatro Están eliminados El top cuatro O top cinco incluso Toma Una pillada Madre mía Sin tonterías A ver Que consigue hacer Jokers No están en la mejor posición del mundo No están en la mejor posición del mundo Se meten en un desnivel Bastante bien Así que Jokers a hacer tiempo A intentar hacer Tiempo Y acabar lo más alto posible En la partida Para llevarse puntos de clasificación Recordad que del noveno Al dieciséisavo No hay puntos de posicionamiento Y a partir del octavo Sigue hay puntos Así que en mi de diecinueve Son los que no se llevan el corte Y caen a manos de Nip Y en mi de diecinueve Que acaban Novenos Y a partir de ahora Ya empiezan a haber puntos Por posicionamiento El octavo y el séptimo Se llevan un punto Luego veis uno que son Dos, tres Seis, diez Algo así No me lo sé de memoria La verdad gente No me voy a mentiros Así que el primero son diez Y el segundo son seis El tercero cinco Y octavo y séptimo Un punto ¡Uy esa piña! ¡Dios! La piña triple De Fistrail Que se lleva Ojo Y los remata No larga Ojo La piña triple De Fistrail Que noquea A tres De Red Diamonds Y solo queda Verstolo Vamos a ver que consigue hacer Hasta la mierda El Verstolo Y Red Diamonds Que acaban octavos A manos de Razor Edge Que se llevan Cuatro puntos Cuatro kilardos Muy importante Eso con lo que así Que lo no creo que la piña En la mano La piña Vale La piña es buena Consigue Rematar A A Yorski Vamos a ver aquí Nip Que solo quedan dos miembros Están dos noqueados Miraku Que noquea a Nuki Tiene uno muy cerca Teme consigue hacer el Refrag Se lleva a Miraku Y ahora mismo es Y ahora mismo es Teme Contra NBS Ah no Han revivido a Gaxi Así que es Uno de Windstrike Contra dos de Windstrike Parece que lo ha visto NBS Y NBS Que consigue matar A Teme Y Windstrike Que Se va eliminado En la séptima posición Así que bueno Una lástima Porque Windstrike Estaba remontando En puntos Y se estaba colocando En la parte De la clasificación Y aunque en esta partida Se va a llevar Algún kill Que otro Algún punto que otro Por kills Y posicionamiento No van a escalar Mucho más Y los Nip Que para la batalla Tan Digamos Trabada Que han tenido Seren los cuatro vivos Y ahora que consigue hacer Rage y Rage Que van con siete kills Ojo Rage y Rage Que están en la parte baja De la clasificación Y están con siete kills Y tienen A Nip En En una posición Donde en principio Rage y Rage Tienen el high ground Tienen la altura Y deberían tener ventaja En esta fight Pero no empieza El todo bien Para Rage y Rage Que consiguen matar Y rematar a uno De los chicos de Nip Pero Cup of Magic Hace el refrag Gagaxi Nar que mata A NBS Se queda Se ha quedado sin balas Deja de disparar No sé que ha hecho Fast Thread Que noquea A Miraku Y solo queda Bart vivo Por parte de Nip Juraría, ¿no? Sí Fast Thread Que está Reviviendo A Narc Cup of Magic Que le están haciendo Zer Party Por detrás ¿Esa piña es buena? No Se le va Se le va Se le va Y ojo Rage y Rage Que se está yendo ¿Eh? ¿No van a revivir A NBS? Sí, vale Gagaxi se estaba curando Lo van a revivir Y Team Liquid Que va por kills ¿Eh? Están Nip Y Rage Están fuera de zona ¿Eh? Y si Nip Se coloca bien Pueden llevarse Muchísimos kills ¿Eh? La piña es buenísima Jem te noquea C9 de Jokers Jem noquea A NBS De Nip Y vamos a ver Liquid Que se pueden llevar Muchos puntos ¿Eh? Ojo 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 Fast Thread Que está Ojo Fast Thread Que está Plectórico Por parte De 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 Rage Juret Jem Que Que remata A Gagaxi Ojo Team Liquid Los 4 vivos Con 8 puntos ¿Eh? Y así es buena Persona Retallamos Con 1 vivo Solo Rage Juret Con 2 Con 3 Ence Con 3 Y Navi Con 2 Gente Lo hemos dicho Al principio Bueno Al principio La mitad De partida Que Team Liquid Puede tener La partida Soñada Para escalar Posiciones ¿Eh? Tiran un humo A James Para que pueda Para que pueda Irse para atrás Si lo ve necesario James que noquea A NAR con una granada Ojo Otra piña A Fast Thread Que le puede noquear También Le ha quitado vida Pero no lo ha noqueado James que se lleva El kill De De NAR Que ha conseguido Rematarlo Y está Cup of Magix Y Fast Thread Por parte De Rage Juret Contra los 4 De Team Liquid Así que Muy mal Tiene que hacerlo Team Liquid Para no llevarse Los kills Fast Thread Que noquea James Así que Vamos a ver Que consigue hacer Santi que noquea Fast Thread Y solo queda uno Por parte de Rage Que es Cup of Magix Yojo Team Liquid Que puede tener La partida soñada Para escalar Posiciones Y colocarse En el top 5 ¿Eh? Top 5 Top 6 ¿Eh? Si ganan Con 15 kills O así Top 5 Creo Team Liquid Que aniquila A Rage Juret Yojo Que Team Liquid Van primeros O sea No perdona Van primeros No están los 4 vivos Con Con bastantes kills Rustam Mark Que noquea A James Esa piña puede ser muy buena Esa piña puede hacer estragos Cuidado esa granada ¿Eh? Y Jemti Haciendo un flanqueo Muy bueno ¿Eh? No han podido revivir A James Es un 3 para 3 3 de Team Liquid Contra 3 de Deence Ojo que se la ha olido Rustam Mark Que se olía Que alguien le podía flanquear Y ha tirado Una granada Que ha obligado a Jemti A levantarse Y hacer algo Porque si no Le noqueaba la granada O al menos Le iba a quitar Bastante vida Y vamos a ver esta batalla 3 de Team Liquid Contra 3 de Ence Y luego están ahí Los 2 de De Nabi En la casa Que están dentro de zona Así que No creo que se muevan mucho De ahí Nabi No va a hacer nada Nabi va a aguantar posición Y esto es una batalla De Team Liquid Contra Ence Que como veis Team Liquid Está dentro de zona Y son Ence Los que tienen que hacer Los que tienen que mover ficha Para meterse dentro de De zona Parece que están rotando un poco No quieren meterse En zona Por donde está Team Liquid Quiere tomárselo Con un poquito más de calma La parte Mala Para Ence Es que como roten mucho más Se van a encontrar con Nabi Nabi que sí que decide Moverse al final Ojo Sadopnik Que quiere pillar el centro De zona Para la última zona Para tener buena posición Y Sadopnik Aprovechando que Team Liquid Y Ence Se estaban pegando Sadopnik Ha pillado Lo que viene siendo El centro Exacto De la zona Para tener la posición Pillada Para la Para la Novena fase Que como ya sabéis Es la Es la última Así que Ojo Cuidado Que esto Esto lo puede ganar Cualquiera Team Liquid Son 3 Ence Son 3 Navi Son 2 Pero Sadopnik Tiene El centro De la zona Pillado Yo creo que la gane Team Liquid Para que escale posiciones Y el top 5 Este super apretado El top 5 Top 6 Este ahí Super super apretado Están todos En el centro De la zona O sea En el centro No están todos Dentro de zona Y ahora En 5 segundos Empieza La última fase La novena Que el círculo Se va a hacer pequeño Hasta que Hasta que solo quede Uno con vida Así que todos Los equipos Tienen que moverse Menos Adopnik Que está en el centro De la zona Ojo Ojo el mochote Con el cara ahí Obviamente esta zona Cierra muy lento Así que los equipos Tienen Tienen un poco de margen Falta 2 minutos Y 20 segundos Para que la zona Acabe de cerrarse Del todo Así que obviamente Los equipos tienen margen Jemti que noquea Rustan Mar Ojo cuidado Esto no empieza bien Para Ence Ahora mismo Es un 3 contra 2 A favor de Team Liquid Contra Ence También han espoteado A Recren Que no van a dejar Que salga de la casa No van a dejar Que se mueva de ahí Y Samti Y Samti Flanqueando a Ence La zona noquea A Mikaz Ojo Ence que acaba en tercero Solo quedan los dos chicos De Navi Quedan Sadopnik Tumbado Noquean a Recren Y son 3 chicos De Team Liquid Contra Sadopnik Solo Así que Team Liquid Va a ganar la partida Con 15 pepardos Gente Se van a llevar 25 puntos A no ser que Sadopnik Haga la épica Lo consigue noquear a uno Pero no consigue Noquear al segundo Y Team Liquid Que gana la partida Con 15 pepardos Y se lleva 25 puntos 15 puntos Por los 15 kills Y 10 puntos Por la primera posición Así que los primeros días Ya comentábamos Que esperábamos 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 Más de Team Liquid Que estaban Más abajo De donde su nivel De lo que su nivel decía Y parece que Team Liquid Ha demostrado Que merecen estar Más arriba Y bueno Vamos a ver Cómo estará la clasificación Porque Team Liquid Ha escalado Bastantes posiciones Con esos 25 puntos Que se acaban De De llevar Vale Aquí tenemos La clasificación Después de los 3 De los 3 Serángels Buah Mirad esto Gente 3 puntos G2 primeros Vitality segundos Los Knights Terceros TSM cuartos Windstrike quintos Face sextos Liquid séptimos Ence octavos Jokers Hostia han bajado Jokers novenos Digital Athletics Décimos Red Diamond 11 Navi 12 Nip 13 M19 14 Crowd Crout 15 Y Rage 16 16 A 2 Mirad esto Gente Mirad los pocos Puntos De diferencia Que hay entre Entre equipos 84 86 87 87 89 90 104 Y 108 Así que Así que la clasificación Super 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 Ajustada Así que vamos a ver ahora el cuarto mapa Que es Miramar A ver que tal Va a empezar el cuarto mapa Miramar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Bueno Un avión bastante Del Del sur Así que la gente que suele caer en el norte Vamos a ver que Que van a hacer Vamos a ver Los leones Que ahí parece que siempre caen más de un equipo Está cayendo en el 19 Y CC A A Los leones Face Que está cayendo En En Ante nuevo Como ya dijo ayer 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 Voy a subir todos los días a YouTube Ayer subí el día 1 Hoy subiré el día 2 Y Y subiré toda la prolica A YouTube Toda Toda la prolica a YouTube La voy a subir Ya está viendo las primeras hostias Knight disparando A A uno de Nip Vamos a ver Si el Voxic Consigue noquearlo O no Parece que al final No va a poder noquearlo Está bastante lejos Y aparte están paracaídas En Miraku Ojo Ranchero Joe Que acaba de resuscribirse Por segundo mesazo Muchísimas gracias Ranchero Por esos dos mesazos Tito Muchísimas gracias Por apoyar el channel Con tu pedazo de De subtitulo Muchas gracias Estas son mes Del emblema de plata Muchas Muchas gracias Tito No creo que a romper La verdad Toma Toma Y Fastrail Que se ha hecho La piña épica De tres Lo han ocuado Rory con el coche Lo voy a intentar rematar El Rory creo que se va a ir Creo que el Rory Se va a acabar Rediendo Y se va a pirar Ojo que viene aquí Z-Nar con la UMP Para intentar Espantar a Rowdy Está aquí Cubo Magic De portero De discoteca Haciendo un poco Aquí de seguridad Y los cuatro chicos De Razor Edge Que van a salir Van a salir Van a salir vivos Los cuatro chicos De De Razor Edge Para lo mal Que empezó la partida Para Razor Edge Han conseguido Recolocarse Un poquito Mirad De esto gente La clasificación Lo ajustada Que está O sea Entre el top 1 Y el top 9 Hay 25 puntos De diferencia Solo Entre el top 1 Y el top 9 Hay los mismos puntos De diferencia Que son los puntos Que se ha hecho Team Liquid En la partida anterior 25 Me mola mucho Que la clasificación Esté tan 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 ajustada Después de 14 partidas Según después de 13 Esta es la 14 Lo que pasa Que entre El top 9 Que es Jokers Y Digital Athletics Que van Top 10 Ya empieza a haber Bastante separación O sea Del top 10 Para abajo Estos 6 equipos Lo tienen bastante Bastante difícil Tienen que hacer Muy buenas partidas Y muy seguidas Si quieren ponerse Si quieren ponerse En el top 9 Top 8 Top 7 Ojo Shadow OneK Que está al lado De Jempty Creo que era No de Jemps Jemps que no queda Y remata A Shadow OneK Y vamos a que consiga Hacer Jemps ahora Que saben donde está A ver Que hace Nasus Parece que Nasus No se le quiere jugar Mucho Tiene una piña Para despistar Y se va hacia atrás Ya se ha pillado Un coche Y ya estaba rotando Así que lo más seguro Que roten los 3 La piña es buena Pero Nasus Pero Nasus Ha cogido la moto Para esquivar la granada Y el primer kill Se lo lleva Team Liquid Y aparte No se ha llevado a cualquiera Se ha llevado a uno De Vitality Que son de los De los primeros Clasificados Toma Muy bien jugado Por parte de Team Liquid Y Vitality Que tiene que Que irse Que irse para atrás Every single time Y es uno de los De los que Que kind de Reminds me A little bit Of Sante Que va a Hit la world At the right Time Wanderer Certainly living Up to his Name In the middle Of nowhere Wandering off Looking for A better Position The crowd Are going to Be doing The same This is a Team That I Think Is And might Struggle Through some Of the bigger Names Now they're Here in The pro League They're Playing With the Big boys They've Had that One good Game They had That one Good Performance TSM Michael Que consigue Nockear Y rematar A Monkey Y ahora mismo Que Vitality Se encuentra Con dos Miembros Vivos Solo Vamos a ver Que consiga Hacer Vitality Porque esta Partida Para Vitality Está empezando Muy Muy Pero que Muy mal Para Vitality Que Que pasa De Como estas Tio M19 Yendo así en medio hasta el drop, una mega 14 Un arma, pues, de las mejores armas Que te pueden tocar para competitivo Un DMR que hace un daño brutal Ojo que se chocan ¿Qué hacen? Que se chocan entre ellos, los navis Y luego me pregunto que por qué van a ir en el top 12 O por ahí Gente, son rusos Y todos Hemos visto vídeos De cómo la gente conduce en Rusia O sea, yo no sé por qué os sorprende Sixmo en problemas, eh Sixmo en problemas, eh Halo Senpai que consigue no quedar a Sixmo Lo van a rematar Todos hemos visto vídeos en internet, gente De cómo conducen los rusos O sea que Si conducen en la vida real Como locos ¿Cómo no van a hacerlo dentro del juego? ¿Sabes? O sea, es que es obvio Es que están locos, gente Ojo Boxxy que se le ha olvidado el freno de mano Y los knights que parece que quieren pegarse contra Contra Nip, eh Vado es en el backfoot as well He might reposition To get a better A better view On the knights They are in there In there I've got a If Navi don't pull up Navi not pulling up This is not good Batulín Well, at least he's far enough ahead The rest of the team will get the information Because he's driving straight between G2 Who are actually mid-exchanging guns He's heard the fire He heard the fire But he's going straight into Chris A ver Batulín Buah, Batulín Que conduce la cara de G2 Pero bueno Ha conseguido corregir bastante bien Aunque el coche Bueno, el coche tiene que bajarse Se lo van a petar Y Cain que consigue llevarse el kill de Batulín Así que primer punto de la partida para G2 Que lleva unas partidas sin hacer mucho G2, eh Así que necesita Necesita hacer Hacer puntos para Para mantenerse en lo alto de la clasificación Uf, los choques rotando Uno en un buggy Y dos en una pica Desde luego no es la situación más Más ideal Ojo que Cosmex le regala un pedazo de sopa a Diome Muchísimas gracias Cosmox por ese regalazo a Diome Y Diome que ya está resuscrito por tercer mesazo Así que tiene el emblema de plata Muchísimas gracias Cosmox por ese regalazo Y Diome, Tito, bienvenido Y de las gracias a Cosmox Por ese pedazo de regalazo, Tito Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Tito Because that crossroads was the centre point But it's no longer because it was a I wouldn't say a hardship But it did go north And actually NIP's 2-2 split has paid dividends Because they now have the dead centre compound Which is obviously what everyone's looking for TSM have just consolidated Michael's kind of been left on his own He's got to get moving But Crow Crown, they're coming in late So no surprises They're going to have to play edge Looking towards the northern side You have Windstrike and Fatesland Fatesland out on the hillside As we see a crate dropping down That's kind of a central road crate I don't know whether TSM are going to try and risk it Don't think they would They've already passed over Maybe, maybe Gustav and Michael collect it They're about to make the move He's out of the open There might be too much bait To be honest Bueno, M2 M2 para publicas está bien Para competitivo No es de las mejores armas que te pueden tocar Dentro de un drop Ya, no lo digo Y así es buena persona Ojímetro Kalex Que se acaba de suscribir con Twitch Prime Por tercer mesazo Dice ¿Para cuándo tu win? En la Pro League Muchísimas gracias Kalex Por esos tres mesazos Emblema de plata Muchísimas gracias por apoyar el channel Pero yo ya estoy Yo ya estoy retirado el competitivo Yo ya competí todo lo que tenía que competir Ya gané campeonatos europeos y mundiales Cuando era joven Y ahora ya estoy retirado Así que muchísimas gracias Kalex Por esos tres mesazos Tito Y por apoyar el channel Emblema de plata Muchas, muchas gracias Hombre, a ver Yo entre una M2 O una MK14 Prefiero que me toque el MK14 Obviamente Contra una M2 O una M2 O una M2 O una M2 Pefiero que me toque la M2 Por ejemplo O sea, la M2 no es mala Pero No es de las mejores Que te puede tocar Menos en En competitivo Ojo Aplastacranios Que ha donado 500 bitazos Muchísimas gracias Por esos 500 bitazos Muchísimas, muchísimas gracias Por apoyar el channel Muchísimas, muchísimas gracias De corazón Muchas gracias por apoyar el canal La próxima Si quieres escribir algo Después de los beats Así sale Así sale en el streaming Y en el chat también Muchas, muchas gracias Nip en problema Rotando con el mirado Pero parece que van a conseguir Salir con vida La zona parece que ha cerrado Bastante al centro Así que Más o menos estaban todos Más o menos bien colocados No tenían que moverse mucho Para entrar en zona Yaza de Vitality Que está solo ahí En una casita O sea Los de Vitality son dos ¿Vale? Mirad esto, eh Los de Vitality son dos Y está el Jaza aquí arriba ¿Vale? El Jaza aquí Y el Nasu Splish Está aquí O sea que con dos cojones, eh Los de Vitality Supongo que lo hacen Es porque si Les crashean la casa Donde están Y están los dos juntos Lo más seguro Es que acaben muriendo Los dos Entonces se separan Y así pues aumentan Las probabilidades De que uno de los dos Quede vivo Y consiga algún punto Por posición O algún kill random O alguna cosa de estas Es que no hay mucho To play con So they're going To try and use A ridgeline And play The outer extremities It looks like Senya's actually Been copped So this might Put an end to this one Another 249 Eight times scope I'm sure I'll be calling it out For somebody Although he does Have a SKS On the back He's got the Better Ghillie suit Obviously In the sandy color We're able to Match up against it But the level 3 Is the most vital And important point Dimash See if you can Find any kind of scam You don't really Have to take that Engagement If you don't want to This is risky From TSM They're still holding A 2-2 split Either side of the road Now if say M19 Or Digital Athletics Send it in numbers It could really Catch them off guard But at the moment They're not risking But it's Gustavo and Michael They're on the South side of the road Watching what's going on Down the south So you have to kind of Wear that one up I suppose From TSM If they are going A 2-2 split Vale De momento De momento Los equipos rotando Sin muchos problemas 15 minutos De partida Y solo han muerto 4 personas Siguen los 16 equipos vivos De momento To keep people at bay Or you've got to be expected And good enough To take the fight If it doesn't go Or evacuate fast Exactly But if that all goes It's up You've still got This backup plan This emergency system Where they can just chill I mean It kind of happened For Na'vi In the last one Right One guy in the compound They sent one guy Send us So always having That backup plan Yes It's good But if you get hit By a four man stack It's terrible Because you're going to get demolished A los de Encel Les han nockeado a uno Pero los reven sin problemas Y a ver dónde cierra esto La siguiente zona Sí que va a haber empezar La siguiente zona Sí que va a haber Buah Nip dentro de zona TSM dentro de zona Liquid dentro de zona G2 dentro de zona Y Vitality Nasusplish dentro de zona O sea Les ha cerrado A los pesos pesados G2 TSM Liquid Vitality Que solo son dos Pero bueno Están dentro Y a ver qué hace FaZe A ver qué hacen los Knights Uff So todo FaZe y Knights Eh FaZe que ya está tratando Por el norte Knights Va a entrar por el oeste Lo tiene bastante bien Para entrar por el oeste Juraría los Knights Lo que El equipo que tiene Más problemas para entrar Creo que va a ser FaZe Eh De los de arriba FaZe creo que es el equipo Que más problemas va Va a tener Para Para entrar en zona Mirad la de tiros Que está viendo gente Mirad la de tiros Que está viendo Por todos los lados Navi contra FaZe Razor Disparando también Capo Magic Que noquea a Mixi Mer noquea a Tikzu Eh Fefe crasheando Las casas de Team Liquid Gustav rematando a Tiffku Y Empty que noquea A Halfplace Nasus Pliss Que se lleva el kill De Halfplace El de Vitality Que se lleva Aquí Un punto de gratis Rematando Y vamos a ver TSM pegándose Contra Contra Red Diamond Nice pegándose Contra Contra TSM Madre mía Gente la que se está liando Voxi Que noquea a Rowdy Y dijo Que remata A Yaza Así que solo queda Solo queda Nasus Pliss Por parte de De Vitality Fusface que va a morir Por la zona Si Fusface que va a morir Por la zona Va a intentar llevarse Algún kill antes de morir No lo va a conseguir Fusface que Noqueado por la zona Ahí sí creo que también Lo han noqueado Ibiza que Noquea Y remata A X-Magister Shadomnik que se lleva El kill de Fusface Y Cupo Magic Que mata A Mixi Y Faze Clan Que acaban Los últimos En la última Posición Gente Dieciséisavos Así que Una mala partida Por parte de De Faze Que no van a poder Sacar muchos puntos De este Miramar Vamos a ver Que han noqueado Han noqueado a Jems Ibiza que lo han rematado Queda Queda Dune For You y Zed Contra Jempty Que está solo También están los de M19 Haciendo third party En este Campound Y en estas casas Están cuatro Demi 19 Jempty Es el único miembro Que está vivo Por parte de Team Liquid Y luego está Dream For You y Zed Que son los chicos De Crowd Crowd Ojo esa piña Que como se la cuele Jempty se va a ir Para el lobby Si se la cuela Uuuuuh Si se la colaba Jempty estaba muerto Si se la colaba Jempty estaba muerto De Wanderer Que se lleva el kill De James Que estaba Que estaba noqueado Y vamos a ver Que todo lo bien Que iba Team Liquid En la partida anterior Lo tiene ahora mismo Todo en contra Jempty El único miembro vivo Por parte de Team Liquid Y necesita hacer Una muy buena partida Es que aparte Mirate esto Mirate el sur Está fuera de zona M19 CC Y Team Liquid Están fuera de zona ¿Vale? Por lo tanto Tienen que moverse Hacia el norte Para entrar por el sur De la zona Y obviamente Jempty Lo tiene muy muy difícil Si Jempty estuviese Dentro de zona Tendría una posibilidad De escalar posiciones Pero estando fuera de zona Está Jempty está muerto Literalmente Jempty Está muerto Y es Hot Que le ha colado Una piña A Jempty Y Jempty que muere Y Team Liquid Que acaba En la posición Número 14 Lo que no sé Es cuántos puntos Por kill Se han llegado A llevar Los de Team Liquid Que lo compara Por kills Creo Red to red Eliminados Los treceavos A ver City Dream for you Si consiguen Han nockeado A Zed Y Dream for you Que va a correr El mismo destino Y ENS Que se llevan Dos kills de gratis Y aparte Eliminan El equipo de Crowd Que acá me he puesto Número 11 Nasus Pritz Que aprovecha Para nockear A Skuki Pero No ha conseguido Intentaba rematarlo Para llevarse el punto Le daba igual morir A él solo le interesaba Llevarse el punto Del kill Pero no ha conseguido No ha conseguido hacerlo Va a ser M19 Que tiene aquí Un campo de tiro Contra Digital Athletics Boxing que remata A Nuki A Beautiful Death Que nockean Y remata A Rustanmar Mikaz Que nockea A Mert Vamos a ver Esto es un ence Contra Digital Athletics Parece un 2 contra 2 Mikaz y Trifeli Contra Beautiful Death Y Airo Parece que se van No son Es un 3 contra 2 Los chicos de Digital Athletics Que han cogido Dos mirados Y se han ido Lo tienen muy difícil Salir vivos de aquí A Beautiful Death Que muere Airo que consigue Encontrar una zona Para pararse Ahora falta Ahora falta Que salga vivo De ahí Y parece que Airo Lo ha conseguido Winstrike Eliminados Los novenos Te me ha caído A manos de Gaxi De Ninja sin pijama Y Ence Están fuera de zona G2 Están fuera de zona Parece que G2 Son los primeros Que mueven ficha Para colocarse Dentro de la zona este En zona segura Y ojo Que G2 Puede hacer Una muy buena Partida Ojo Digital Athletics Eliminados Los octavos Y M19 Que creo que Llevan 10 kills Creo que M19 Llevan 10 kills Así que Ojo que no M19 Que van de los últimos Pero Pero están haciendo Una muy buena partida No M19 No Que coño He visto 10 kills Entonces Tío Ence Vale Me he equivocado Los chicos de Ence Son los que llevan 10 kills Así que Ojo con Ence Que queda Mucha gente viva aún Y Ence Lleva 10 kills Y además Como mínimo Se llevan un top 7 Que ya hay puntos Por Por Posicionamiento Así que Ence puede hacer Bastantes puntos A esta partida Vale Luis Un trato Chris Que no queda A Trifeli Kain Y Braexco Que van a crashear Directamente A Ence Matan a Matan a Mikaz Lo rematan Y ojo Buah Han nockeado Kain Han nockeado Braexco Ejot M19 Que noquea Braexco Drydon De Knights Que noquea A Kain Chris Que se lleva El kill De De The Hoth Y M19 Que acaban Sextos Gustav que roba el kill de Braexco Lo remata Vamos a ver que hacen con Kane Squeaky que también no queda a Chris Y ahora mismo sale un miembro vivo de G2 Que está muy lejos que es Udyr Así que lo más seguro que Udyr No pueda revivir a sus compañeros Así que se queda Udyr solo por parte de G2 Udyr intentando Rematar a Gaxi a través del humo Pero no ha conseguido No ha conseguido darle el tiro Uy, vaya muchote El Buki que le da un muchote a Voxi con un M24 Udyr que está fuera de zona Tiene que moverse Nip que está fuera de zona Los Knights que están fuera de zona El Squeaky que también está fuera de zona Así que todos los equipos tienen que moverse Literalmente todos los equipos tienen que moverse Para colocarse dentro de zona Nip que tiene que pushear a los Knights Eh, Squeaky que se lleva el kill de Udyr así que G2 acaban quintos Vamos a ver Nip que consigue hacer contra Knights Voxic que está noqueado Drydon que está a uno de vida TSM aprovecha todo Todo el meolla por a moverse y colocarse dentro de zona Y TSM El único equipo que ahora mismo está dentro de zona Nip que tiene que pegarse contra Knights Antes de colocarse dentro de zona Y luego Knights tendrá que pegarse con TSM Para meterse en zona segura Y ahora mismo TSM tiene un campo de tiro Knights y Nip tienen que pegarse entre ellos Les viene la zona Y TSM tiene que aprovechar esta situación Para matar gente Gustav que noquea a Gaxi NBS que había noqueado y remata a RealSex Está Drydon solo Van a revivir a Gaxi Se van a quedar tres de Nip contra uno de Knights Y esto son buenas noticias para TSM Que es más gente a la que disparar Y luego me gustaría ver dónde está el chico de ENCE Bar que remata a Drydon Que mata a Drydon con una piña Y Knights que acaban cuartos TSM aprovechando la situación que hemos dicho antes Y de momento TSM con 10 kills Y de Nip parece que solo queda uno vivo Que es Bart La piña es buenísima La piña era buenísima Lo deja tocadísimo de vida Squicky parece que está dentro de zona No sé si tiene que moverse un poco Pero dos de TSM Contra uno de Nip Contra uno de ENCE ¿Qué es esto? Ah vale Estaba flipando Digo ¿Qué coño acaba de salir en pantalla Tío? Nada El Squicky tiene que moverse Y Bart obviamente También tiene que moverse Está Lutos al borde de la zona Se la verá Aquí puede pasar de todo El Squicky a mitad de vida Está Bart También disparando a Squicky Así que Squicky seguramente Sea el primero en caer Aunque está haciendo buen uso De los humos Muy buen uso de los humos Por parte de Squicky Buah 90 de daño Le ha quitado con la granada Bart que se queda A uno de vida Y Bart que solo tiene Vendas para curarse Bart tiene muchísimos problemas Va a palmar por la zona Creo No se sigue curando Poco a poco Va a intentar No lo mata Y Gustav Que acaba con Bart Nip Que acaban terceros Y ahora es Squicky Contra los dos de TSM Así que muy bien Lo tiene que hacer Squicky Para llevarse la partida Ojo ENCE con 12 kills Ojo ENCE con 12 kills Como ENCE Como Squicky se haga El 1 para 2 Se llevarían 24 puntos 24 puntos Si muere Se llevarán 12 de kills Y 6 de posición Por quedar segundos 18 Así que acaben Primeros o segundos Segundos La piña de Buki Que consigue acabar Con el miembro de ENCE Y TSM Que consigue llevarse La partida TSM primeros Y ENCE segundos Pero aún así ENCE Han hecho 12 killardos Así que se han llevado 18 puntos en total 12 por kills Y 6 por Por quedar segundos Así que muy muy bien jugado Por parte de ENCE Gente A ver donde caen Los equipos Y demás Vale Winstrak que va a campo militar Que eso ya lo vimos ayer también Que si el avión pasaba cerca De campo militar Winstrak se Se va ahí A ver los leones Que parece que está en 1019 CC también como siempre Nada nuevo A ver que hace Face Parece que se van a ir A la zona de A la zona sur Por aquí creo que Que suelen caer también También Face G2 que se va al azar TSM que se va A la hacienda Y las casas de al lado Nip que pilla San Martín Parece Team Liquid Que como siempre se va Al pecado Buah Que circulo es ese Que circulo es ese Va a estar arelas Islas o que Este círculo Tiene pinta de ser círculo De las isletas Así que Ojo cuidado Ojo 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 cuidado Tiene pinta de ser círculo Y se va a estar en el camino Porque obviamente Se va a ir a los vehículos Y se va a ser Estén en el camino Y se va a ir al lado Y se va a ir a la zona 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 Puteando puerto paraíso sin problemas Por cierto, me ha saltado un sub Tonio, muchas gracias Fue ese pedazo de Twitch Prime por segundo Mesazo, Tito Muchísimas gracias por servértelo para mí Estás a uno del emblema de plata Muchísimas gracias, Tonio y Tito Que no me he acordado de agradecértelo, tío Muchas, muchas gracias G2 sigue primero TSM segundos, Vitality terceros Ojo en C Ojo en C que se coloca en cuarta posición Knights quintos, Team Liquid sexto Windstrike séptimo, Face octavo Jokers noveno Y Digital Athletics décimos Y aún así, la clasificación sigue Sigue estando bastante, bastante ajustada Vamos a ver este último Miramar Que equipo consigue hacerse con la victoria Pero de momento, el top 10 Bastante, bueno, top 10 no El top 9 diría Bastante ajustado, así que por mi parte Estoy bastante, bastante contento De que la clasificación esté así Así de ajustada Vale, creo que suena de fondo, tío Vale, están los cartas hablando de lo mismo también Que están escuchando lo que yo escuchaba Mirad la zona, gente, eh A ver dónde cerra esto Puede cerrar en Impala O a lo mejor la zona se va a las Islitas, eh Que como cerrar en las Islitas Puede ser la locura, tío Ojo ¿Pero qué hacen, tío? Madre mía la producción, tío O sea, yo no sé Que la han contratado A qué becario acaban de poner Pero la está liando Una y otra vez Brutal, eh ¿Qué ha sido eso? Yo tampoco lo sé La verdad O sea, no sé muy bien Qué ha pasado Bueno, vamos a hacer como si no hubiese pasado todo esto Vale, gente Porque yo no sé qué becario Tienen los de Pug Pero la ha liado un poco, eh De momento, cinco minutos de partida No ha muerto nadie Ha estado a punto de morir Ronstant Mar A manos de Vitality Pero ha conseguido salir Salir con vida Una mega 14 Buena arma en los leones A ver quién consigue Creo que creo que es el logo de CCS Así que creo que los chicos de Kraut Kraut Van a intentar llevarse el drop O no sé si lo Si lo van a intentar O no Team Liquid Team Liquid Como siempre Loteando rápido Pidando coches rápido Y Y rotando Y rotando rápido Es una W, gente Lo veo desde aquí No, un auge Casi Lo he intentado, gente Ojo que puede ser La primera baja de De Miramar Ahí estoy Lo van a rematar 100% Yordki Que cae a manos de De Reis Jurets Y Reis Jurets Que consigue la primera baja Del último mapa del día Que es Miramar Ojo es Empty Que está muy tocado de vida Nasus Pliss Que noquea a Rustar Mar Y lo van a rematar 100% seguro Ahí está Vitality que se lleva Vitality que se lleva el kill Lo han oqueado el de El de Nasus, ¿no? Sí Porque los de Team Liquid Los de Team Liquid Han intentado llevarse el kill, ¿eh? Ojo los de Team Liquid Que querían llevarse el kill Como locos Pero al final El kill Se lo ha llevado El claviano que ha dado Que es Nasus Pliss De Team Vitality Así que me parece justo TSM rotando rápido también Bueno, rápido no, en verdad Llevan 7 minutos de partida Rotar ya cuando lleva 7 minutos Ya es algo normal No es ni rápido ni lento Entonces Ahí me he colado Porque si os fijáis Todos los equipos ya están rotando Entonces Ahí me he colado Ahí me he colado yo Tengo muchas ganas de ver Dónde cierra la siguiente zona Porque la siguiente zona Determinará Si cierra En la parte de Impala O si cierra En las dos islitas Que hay Así que A ver qué tal Por favor que cierre ya Tío Rage Urets Se está más o menos Colocando Por si cierran las islas Pillar lancha E irse a las islas directamente Real Sex Que no queda Y remata A Kemba de Jokers Y vamos a ver Dónde están los compis De De Kemba Porque están bastante separados Y Ojo Real Sex Que noquea A C9 De un mochote Con el M24 Ojo el Real El Real Sex Que va sin tonterías Un fichaje Muy bueno Por parte de Knights Porque antes Knights Tenían a Texas Lo que pasa Que antes de la Pro League Justo lo pillaron Con Chetos Lo pillaron con el Radar Hack Le pillaron con el Radar En el BUUUUU La locura Y Rejurej Que va a pillar Insta Lancha Faceclamp Va a pillar Lancha Insta También Y para las islas La locura gente La locura gente Todos fuera de zona Todos fuera de zona Literalmente todos fuera de zona Vaya Locura De zona va a ser esto Lo que decía Que los Knights Tenían a Texas Antes Pero lo pillaron Con Chetos Puggy lo baneó Por usar el Radar Hack Y ficharon al Real Sex Y parece que han hecho Un muy buen fichaje Han hecho un muy muy buen fichaje Porque está jugando Realmente bien Al Real Sex Uno de M19 Por ahí Madre mía Tío Elite Player Que mata a Pokémon Lo doy El de Wanderer Por ahí nadando Los Resurge Rotando Los cuatro En una lancha Estaban los cuatro De Face Rotando con otra lancha Por ahí también Creo Bueno Caen de G2 Que ya tiene la posición La isla pillada Vaya locura Gente Va a morir Muchísima gente Menuda locura Mira Resurge Ojo Face Face que tiene Toda la isla Para ellos Resurge Que se va a tener Que pegar contra G2 Snip Que está nadando Creo Y les dispara Ence M19 Va a pillar Esta islita De aquí pequeñita Pero claro La putada Es que a ver Cómo se mueven A la siguiente ¿Sabes? Mira Face disparando A Navi Para que no vengan A su isla Vaya locura Tío Nuki Matando A Shadow One Car Robry noqueando A James De Team Liquid Está el humo Está bogeadísimo El humo Se ha bogeado brutal El humo De la derecha Ojo El Fast 3 Sin tonterías Que han Rematado A uno De G2 El Squeaky Que mata A Miraku Y Navi Los 4 En una lancha Voy a quitar la cámara Para que lo veáis Gente Mirad esto Face dentro Razor Edge Dentro G2 Dentro Los Navi Rotando brutal Jokers fuera Vitality fuera NC fuera Los Nights fuera Retamion fuera Team Liquid fuera TSM fuera Los CC fuera Vaya locura Gente Menuda Putísima Locura De zona Ibiza Que remata O mata A Michael De TSM El Gustav Que va con un auge Pero lo matan Y no lo consiguen Rematar El Rauri Que consigue vengarse Y el Rauri Que está solo Va a intentar Revivir a Gustav Pero Gustav Que le están disparando Desde las islas Me aseguro que lo rematen Y efectivamente A los Navi Le han petado La lancha Supongo Si Razor Edge Que consigue matar A Navi Y Navi Que acaban En la última Posición TSM eliminados También Acaban Acaban Décimoquintos Y pues TSM Una partida De la cual No va a rascar Prácticamente Ningún punto Braesco Que ha noqueado A Jempty Monkey rematando A Nuki Madre mía La locura Que está viendo Los Knights Noqueando A los chicos De ENCE También Es casi imposible Seguir toda la acción Que está pasando Vitality Que quiere pushear A Tm de Windstrike El Tm que se acaba De caer Lo acaban de ver No lo ven Ahora si que si Porque ha disparado Vamos a ver Que no se que hacer Tm Nasu Splish Lo noquea Obviamente Se van a llevar El kill El Monkey Quería rematarlo Como un loco De Wanderer Que mata A Uba De Face Monkey Que al final Se lleva El deseado Punto Por el kill De De Tm De Tm Que matan A su Splish Y solo queda Monkey Vivo Porta De Vitality De Tm Que puede darse la doble Y mandar a Vitality Al lobby Parece que lo ha hecho De Tm Se hace la doble Y Team Vitality Que acaban Décimo cuartos Y otra Mala partida Para Para Team Vitality Que tampoco Van a rascar Muchos puntos De esta partida Y esta partida Está bien Racebredge Está bien Nip Está más o menos Bien Y G2 Está bien Así que Yo creo que esta partida Es de los tres equipos Que están en la zona Que son Racebredge Nip Y G2 Bueno Face Está dentro aún Pero dudo mucho Que cierre al sur La verdad Ibiza Que se lleva Un 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 kill Bueno Nahiro va a morir Por la zona Seguramente Si no pasa nada Va para el mar O sea Le da tiempo A curarse Los de Digital Athletic Están los cuatro vivos Los Team Liquid Están pujando por detrás Vamos a tener que conseguir Hacer Team Liquid James noqueado Ibiza noqueado Samty que está muy tocado Y Lo tenía muy muy difícil Team Liquid Que son eliminados Los decimosegundos Y Airo que va a poder Revivir a A Beautiful Death Y los Knights Puseando a Digital Athletic Mientras Les disparan Desde las islas Voxy que se lleva El kill de Airo Y Digital Athletic Se quedan décimo Primeros Y Mientras G2 Y demás Teniendo un campo de tiro En la otra isla Lo que pasa es que Obviamente Está muy lejos Y Noquear a gente Desde tan lejos Obviamente Es difícil Ence Que acaban Novenos No décimos Perdona Decimos Jokers Que acaban Los novenos Y Knight Va a intentar La épica Que es Ir nadando A ver Que consiguen hacer Osea Mirad Le están disparando Como 4 o 5 personas Al pobre Krama Tío Pero cara Están tan lejos Que obviamente Es difícil Llevársela A kill A ver Krama A ver si consigue Llegar al agua O lo van a noquear Antes Se ha llevado una hostia Y dice No Me ha llevado una hostia Me voy Por la zona No Gaxi Ha conseguido Noquear A krama Así que va a ser Un punto Para Para Nip No Kaint De G2 Ha conseguido Robar el kill Así que el punto Del kill Es para G2 Para Kaint Más concretamente Y vamos aquí Elite player Que está en el Campound De Face Mixi Mixi Y A Itzy Contra Tres chicos De No está Fuse Por ahí También Tres De Face Contra Tres De M19 Tres Para Tres Y de Mientras Voxic No Voxic Yo de ti no me subiría Ahí Que se ha pillado Un buen drop Con un buen traje Gilly Ojo de Wanderer El que noquea a Itzy De Wanderer El que noquea a Mixi También se hace la doble Y esta batalla Que parece que va a ser Para M19 Obviamente Fuse Face Lo que tiene que hacer ahora Es irse En Real Sex Que muere Muere ahogado Supongo que le estaban disparando Y no quería dar el kill Al equipo de G2 Supongo que le estaban disparando Y Fuse Face Creo que tiene que hacer ahora Está dentro de la zona Va a cerrar dentro de la isla Es buscarse Una esquinita Y Y campear como un campeón Hasta que queden Cuatro o tres equipos Y a partir de ahí Intentar algo Da el Wimstrack Que tiene tiro A Rajure Edge Menuda masacre De mapa Eh gente Bueno de zona Más que de mapa Ojo Fuse Face Que no queda uno de M19 Va a intentar llevarse la kill Rematándolo con una granada A ver si lo consigue La piñada es buena Vale si se lo va a llevar El kill se lo va a llevar G2 disparando a Voxic Voxic seguramente Decida morir ahogado Para denegar el kill A G2 Y los Knights Que acabarán Eh Acabarán octavos Ah pues no Les da el kill a No se porque no ha muerto ahogado Ahí el Voxic No tenía Literalmente Cero posibilidades De salir vivo Así que G2 Se lleva un kill de gratis Y los Knights Acaban octavos Tikzu no las tiene todas Efectivamente Que haya manos De Razor Edge Y Wimstrack Que acaba Eh Acaban séptimos Vamos a ver Fuse Face que está A 12 de vida No tiene que ir para curarse Y está contra 2 de M19 Al que consigue hacer Fuse Face es muy muy bueno Esta piña no va a conseguir Ningún resultado con ella Le pilla la zona Fuse Face No puede hacer nada Le pillaba la zona Tenía que moverse Estaba a 15 de vida Y Eh Hot Que se lleva fácil El kill de De Fuse Face Y X-Magister Que estaba aquí Esperando a los dos De M19 Consigue llevarse Consigue llevarse Los dos kills Pero Ha pagado con su vida Y Kraut Kraut Que acaban Que acaban cuartos Pero Se ha llevado Dos puntos Importantísimos Con esas dos Dos kills Vamos a ver Nip Que no queda Cap of Magix Y esto es un Razor Edge Contra Nip Contra G2 3 contra 3 Contra 3 3 de cada equipo Toma Tírete Nip está fuera de zona El equipo que está más jodido Es Nip Que está fuera de zona Razor Edge Está al borde de zona Y G2 No sé cómo está El zona Igual Gaxi Está en la mierda Ojo Ojo Bart Que le ha pegado Le ha pegado Un mochazo Toma ¿Dónde hay mochazos? Se ha llevado Un mochazo El Bart Lol Se ha caído Por la montaña Se ha caído El Wanted Buah Que cagada Que cagada De Razor Edge Que lo tenían Lo tenían todo Controladísimo Y el Wanted Se ha caído por la montaña Y se ha matado Al caerse Y obviamente No lo pueden revivir Porque tienen que bajar Y ahí no se puede bajar Así que Wanted Muerto Muy mala jugada Una cagada Bastante grande Por parte de Razor Edge Una cagada Bastante, bastante grande La verdad De tener la situación Controlada A perder un miembro Y tener que Y tener que jugar Más Más seguro ahora Lo que le permite a Nip Jugar agresivo Y pillarles A posicionar a Razor Edge Y hacer un 3 contra 2 A favor de De Nip Se ha matado a Paco Tío Faster que está a mitad de vida Como Nip No queda a 1 Es un 3 contra 1 Y la fight La gana La gana Nip 100% seguro Faster que está a 1 de vida No queda a 1 de Nip Es un 2 contra 1 Y Razor Edge Que pierda la fight Porque Wanted La ha liado brutal Y es un 3 contra 3 3 de No NBS no creo que van a revivirlo Es un 3 para 2 A NBS No van a poder Revivirlo Porque no va a pillar la zona Yo creo que Braexco Uff Dios el Bart Que se la ha pegado A Braexco La ha pegado 2 muchas Pues es un 2 contra 2 2 de Nip Contra 2 de G2 Braexco lo ha hecho muy bien Braexco Ha pillado la posición Estaba bien colocado Pero si te pegan 2 mochas Contra eso no puedes hacer nada Braexco tenía la posición pillada Estaba bien cubierto con el árbol Les estaba esperando Pero Bart Ha reaccionado muy bien Y ahora mismo es un 2 contra 2 2 de Nip Contra 2 de G2 Bart se lleva Asegura el kill de Braexco G2 que lleva 6 kills A ver cuantos kills lleva Nip Que no lo sé Pero es un 2 contra 2 2 de Nip Contra 2 de G2 Nip que lleva 4 kills Así que Nip Si quiere escalar puntos Necesita llevarse la partida Y matar a los 2 de G2 Hacer 6 kills Y llevarse los 10 puntos Por ganar la partida Que serían 16 kills Están hablando de los carcers De que Udyr tiene 3 balas Del SKS ¿Pero tiene balas ¿Pero tiene balas Del arma principal? ¿O no? ¿O tampoco tiene balas? Toma Mochote Tengo 3 balas Y me sobran 2 Para darte una mocha Ah vale Tiene la escala Al menos Tiene balas con la por 3 Y Udyr desde ahí Con la por 3 Y la SKS No puede ayudar mucho A Keynt Así que a ver Que consigue hacer Keynt aquí Contra los 2 chicos De Nip Ojo la piña es buenísima La piña es buenísima Lo deja 35 de vida Udyr no puede hacer nada Con la SKS A ver la segunda piña Se queda larga La segunda piña Udyr que intenta Acercarse un poco Oh Kai noquea A uno de Nip Y está Bard Solo Contra Los 2 De G2 Bard Tiene que intentar Noquear a uno rápido Y hacerse el 1 para 1 Porque si les da tiempo A los de G2 Cada uno Franqueará por un lado Y le pillarán Y le pillarán embragas Lo que deben hacer Bard Es intentar noquear A uno rápido Bueno la piña es buenísima Ponme la cámara de Bard Ponme la cámara de Bard A los de G2 Le gusta quedarse sin balas Tiene pocas balas Y se la suda Uhhh Va a estar reviviendolo G2 se está perdonando G2 se ha perdonado Y cuando perdonas Ya sabes lo que pasa Ojo Bar noqueando Noqueando Flanqueando a Udyr 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 que lo ha visto Bar que Bar que sale vivo Y 19 balas De la SCAR 19 balas De la SCAR Y el SKS No tiene balas Udyr solo tiene 19 balas Solo tiene Una oportunidad Para noquear A alguien de NIP Ojo Bar que está Bueno de vida Bar noqueado Bar noqueado Se queda casi Contra los dos Uy Que se lleva una mocha De la hostia Tiene que pushear El Kain tiene que pushear Ojo la piña es buenísima Gaxi a 20 de vida Kain le tiene que pushear Kain tienes que ir a saco Dejan que Gaxi se cure Así que está tirando Aquí mil humos Como Gaxi noquea Kain El Udyr va con 10 balas Ojo como Gaxi noquea Kain El Udyr se queda Que tiene que pegar Dos mochas No tiene curas eh Y el Gaxi sin curas Tiene que hacerse la doble Sin curas Solo le queda Un humo De utilidad Tiene que correr el Kain Que le pilla la zona Uno contra uno Gaxi a mitad de vida Contra Udyr Cuantas Cuantas balas tiene Está el Gaxi Con 30 balas Y el Udyr Con 10 o por ahí Con 8 4 Wow Udyr A 20 de vida Y 4 balas Lo está pusheando Lo mata Lo mata Oh Y Gaxi Se hace La doble A mitad De vida Tío Partidaza Tío Menudo Menudo Miramar El Udyr Estaba sin balas Literalmente Sin balas Os imagináis El final A sartenazos O algo así O a puños Que los dos Se quedan sin balas Y acaban a puños Menuda Menuda Locura de partida Vale gente La clasificación A ver que tal G2 Primeros Con 131 puntos O sea G2 sacando 19 puntos A TSM TSM Segundos Con 112 Team Vitality Terceros Los Knight Cuartos Ence Quintos Y ojo que G2 Se está empezando A desmarcar un poco Team Liquid Sextos Windstrike Séptimos Faceclan Octavos Jokers Novenos Nip Aún décimos Aunque hayan ganado La partida Con 83 puntos Digital Athletics Decimo Primeros Retallamon Decimos Segundos Navi Decimo Terceros M19 Decimo Cuartos Crowd Decimo Quintos Y Rage Que van Últimos Así que Así está la clasificación Después de 3 días Así está la clasificación Después de 15 mapas Y G2 Está Desmarcándose Un poquito Pero bueno Aún quedan Muchísimas partidas Obviamente Puede pasar De todo Pero de momento G2 Es el equipo Que mejor Lo está haciendo